Eh, bueno ¿Dónde está? ¿Lobeto? Aquí estoy Pobre diablo, llora por un pobre diablo Bueno muchachos, hay que romper cráneo hoy, eh A filmo, bro Lo que sí que la tenemos difícil al llegar Porque es verdad, es mucho más fácil defender Con mosquete y toda la bola esa O sea, lo más difícil va a ser llegar Una vez que llegamos, cambia la cosa Pero lo más difícil va a ser llegar ¿Quién está aquí en la camacho? Nadie Pero a Tanganta no la va a hacer ir Ah, sí, mirá, está Sabatini ¿Quién más? ¿Virgo? Si ya estamos todos, vamos yendo hasta Paleto Muchachos, hasta ahí No sé si es Paleto, no sé dónde es la zona El yate Pobre diablo, llora por un pobre diablo Estamos esperando gente Dale, que se va a pudrir todo Se va a pudrir todo Listo, vamos a ver, no, dale No avisaron nada, pero vamos para allá Una pregunta, nadie necesita el hospital, ¿no? Va, que aprovechemos ahora El menor que necesito el chaleco, mano Guarda, Frank, que te vas a caer de ahí, ¿eh? Tranqui, tranqui, nos vamos a ver aquí Muchas gracias Mati Hyper Negativo Porque ellos tienen que Sacarlo de ahí Y si ellos entran, igual tienen que salir, ¿no? ¿Cómo, cómo? Por eso Nos agarramos saliendo Incluso, ¿sabes qué podemos hacer? Terminar el trabajo Exacto Que lo comienzan y lo terminamos nosotros O sea, vos decides ni siquiera entrar Regalaron cinco subs hace un rato Sí, lo agradecemos Unos cuantos Miri, ¿tu contacto? Vamos moviéndonos, muchachos ¿Qué estamos esperando? Mire, yo les voy a hablar claro, mano Yo noto que aquí la gente anda en un cumple, vieja Lo que deberíamos estar haciendo hace rato Lo que deberíamos estar haciendo hace rato No lo estamos haciendo Se están confiando en info que todavía no tienen muy claras Yo hablé claro Lo de las lanchas Porque ese mamagoya te puede estar en cualquier lado, vieja No estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo Exacto O sea, yo he pensado más bien en tener uno en cada puerto, ¿sabes? A cada yate de esos son los que tenemos Claro, claro Y ve para cuál se parte, en cuál se movimiento Es que igual yo creo que en modo de baiteo Habría en los dos yate gente, ¿entendés? No creo que haya gente custodiando solo uno Porque si no, no nos mandarían a día dos ¿Entendés lo que te digo? Amigo, yo creo que no estás entendiendo el factor De que en los alrededores de la isla hay muchísimos yates Eso creo que no lo estás teniendo claro ¿Pero qué tiene que ver eso? Que hay que revisarlos todos Que puesta en cualquier sitio exactamente Si, el tema es que yate como eso No creo que haya muchos Es que, ¿ustedes no vieron interno? Nos pasaron exactamente ahí dos ubicaciones Las coordenadas exactas Claro, tenemos las coordenadas de los dos yates Claro Apuren motores, muchacho Sí, señor Yo tengo una caa que me protege de los envidiosos Una guanaca que te escupe y que te pa' matar Tremenda caa está a las 47 ¿Está bien, amigo? ¿Está bien, compa? ¿Todo bien? Ya, que el compañero como que le dio un espasmo Uy, no me la conté que junio el conductor Uy, ahí sí, ahí sí, ahí sí, ahí estamos Listo, listo Estamos nosotros ¿Estás? Estamos nosotros ya, eh Che No, a mí me... A mí me... ¿Se están moviendo ustedes? Gente, súbanse a las camionetas y muévanse Porque andan con acá aquí Y aquí sí habrá que nos vamos a meter Che, yo estoy quieto No ve a nadie moverse ¿Puede ser? No me la conté En medio nada, mini conjuntivitas ahí Che, yo estoy quieto hace rato, eh Oh, la puta que lo parió Uh, ahí está Volvimos, volvimos, volvimos Vamos ahí dándole y después le... Lo ayudo Dale, listo A ver, bájate ¿Quién está aquí? Toma, mi rey Ok, Kichu Eh, recuerda que yo... O sea, intenté ir despacito Bate ¿Me subo ya? Vámonos y cuando se llegue el otro lo ayudo Vámonos Escúchenme Eh... En breve ya nos pasan la info Eh... Necesitamos investigar bien en qué ya te está O sea, podemos investigarlo ¿Me explico? Claro ¿Revisamos este primero? Todavía no, todavía no está En un ratito, todavía no podemos Ahora lo que... Escuchen algo Si son yates ¿Por qué estamos en camionetas? ¿No deberíamos ir a alquilar un yate de una vez? ¿Y buscar ahí? Exacto Exacto Eso lo dije hace rato Sí, pero escucha, podemos alquilar los yate arriba para evitar que no acabe la gasolina, bro Porque si la que la hemos quedado es un problema No, no se le acaba Viene en full ¿No tenemos drone? No se puede, no hagan eso O sea, todavía no podemos arrancar a eso O sea, sí podemos estar cerca de sacar las lanchas y todo eso Pero no... No, pero... No, pero... Claro, o sea, lo que no estamos diciendo de ir y subir no a ver, boludo Eso ya lo entendemos Pero solamente ir ahí ya con las lanchas Por lo menos para estar encima de las lanchas Y apenas ahí te dan la orden Ya nos sacamos ¿Cuál es tu número? 489 Lo que pasa es que quizás con el celular llegamos desde la playa de alguna forma ¿No? Desde el puerto Por eso te digo Te gustó mucho la mía que tenías pegado F de fruta Yo me tengo fe igual, ¿eh? No sé por qué Ojalá ganemos, amigo Si ganamos somos de nosotros, pa Yo tengo un ángel que me protege de los envidios Si ganan, ¿qué les dan? La verdad no tengo idea Un montón de puntos de banda Pero un montón Y... No sé qué más, la verdad, ¿eh? ¿Por dónde andan las otras dos camionetas? Camioneta rosa y la Sanquín negra Estamos en la estación de servicio de aquí en la autopista Vamos pasando por el puente Hacia el túnel de base militar No, baludo, me caí, me caí, me caí, me caí, para Uh, te vi, te vi Sube, te vente Pero si me subo tenés que ir desposito, o sea, no tan rápido Tranqui, tranqui, tranqui A mí una debería ir al otro y por lo menos tener info de eso, ¿entienden? Bueno, entonces nosotros revisamos el de abajo Claro Dale, ustedes el clásico, entonces Entonces no quieren separarse, ¿correcto? Quería cambiar la UFI Sí, sí, que una vaya a ver el... Me lo hubiese dicho antes, no, ahora cuando estamos en la playa Dos camionetas para el norte ¿Escuchaste eso? Sí, sí, aquí estoy en la Sanquín negra contigo El que está manejando, que no sé qué poronga está haciendo Que vaya al normal, al normal de abajo Al de playa, al de playa, al de playa Al de playa No, ok, estoy manejando así yo Ya Vamos Ok, entonces, ¿cómo es? Nosotros vamos al de playa y ustedes van al otro ¿O vamos todos juntos al de playa? Escuchen, yo estoy aquí con... Pichu está yendo al del norte Está bien Ok, mira, aquí abajo nos quedamos la camachonera Vengan ustedes el otro camacho Que solo suba la Sanquín En caso de que tengamos que rotarlo Es que ya yo estoy aquí Y nosotros ya estamos arriba Por eso, estamos todos bien No, que la camacho se quede arriba Nosotros en la Sanquín vamos para allá, para abajo Para la playa Ah, ahora sí, ok Que la camacho ya están... Ya ustedes están arriba Uy, cuidado Por el lado casi Se cayó uno, se cayó uno ¿Quién está manejando? ¿Es el lobo, no? ¿O es...? Men, es que me apareció el... No, no El trailer es enfrente Sí, 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 sí Mira cómo se llaman estas... Esas conchitas de mar que... Que salen en las mañanas Que llegan hasta la orilla Que son chiquiticas ¿No anda esto? Los Jackie, brother Ah, ¿estoy manejando yo? ¿Qué? Tomá, maneje otro Escúchenme Por las dudas No, no, no Eso no O sí, por las dudas sí Cuando inicie La otra camacho que está con nosotros Está viniendo para el norte, ¿no? ¿Es así? Movimiento, por favor, muchachos Movimiento No, marico Estamos Dos en playa Ustedes camacho rosada Arriba, ya Ok Cuidado ¿Qué por qué estás mierda de dirigente? Veo policía adelante Ojo Sáquense las máscaras Sáquense las máscaras Ah, no Estos son altos chorotos Estos dichos No sé, sí Mirá cómo las manejan, amigo ¿Recordaron? Son las radios Y son cosas que tenemos que hablar Entre nosotros Lo que Acuérdense del cinto Sí, sí O tengo un ángel Igual se me piola el stream Cero pérdida de Cero lag Cero nada de eso, ¿no? Ok ¿Cómo vamos a hacer para llegar hasta allá? Para saber si están ahí Tenemos dos opciones Bajamos de una de ruta A alquilar una lancha ¿Desde el muelle no podemos Alquilar una lancha? ¿La cámara? ¿La cámara? Sí, también También Desde aquí mismo podemos ver, marico No, hace falta ir para el muelle Igual estamos en el medio Estamos en medio secuencia Hay un autito ahí No, no nos vamos a bajar en el muelle Con AK-47 en la espalda Dale para atrás Para las piedras Igual acuérdense que había un poli A dos centímetros, ¿eh? O sea, yo diría de ni bajarnos de la camioneta Para mirar con el coso Yo diría de ir a ser muy chico Chito, ¿no has recibido ninguna actualización de esa gente? Nada todavía Nosotros acabamos de echarle una hoja acá a este Y no vemos ningún movimiento raro Ok, no, nosotros igual estamos esperando medio lejos a propósito Pero No se acerquen mucho por la duda ¿Ven algo? En lo que se ve a movimiento del ancho y tal Ahí, sí Claro Yo tengo un ángel Esa es la cosa Alguien de nosotros tenemos que chequear Y estamos perdiendo tiempo Entonces tampoco podemos estar Recuerden de qué otra organización Claro, pero O sea, si no se puede acercar con botes y todo eso No sé por qué Pero tengo un presentimiento De que están esperando a que se haga de día Tengo un ángel que me protege de los envidios Pobre diablo llora con un pobre diablo Nadie, pa Si quieren también de última No sé, guardo el acá un segundo Me voy al molle Me quito la máscara Y me acerco un poquito con el cel Es que acordate que van a estar re secuencias Ven a una persona con un celu Y es lo mismo que ver a una persona con máscara Y una acá atrás me parece No, no, es un molle Estoy ahí, estoy turisteando ¿Por qué no puedo sacar un celu y tomar fotos? Bueno, yo diría Estar acá Y estar allá delante es lo mismo Así que andá para adelante O sea, sigue siendo secuencia Y una camioneta en el medio de la playa Yo decía que ustedes me dejaran Y... Yo digo que nos paremos abajo del muelle Que estamos un pelo menos También Uy, no Perdón Bueno 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 Bueno, me la conté Sí, pero Camarola fue en la sitio Póntense rápido que viene la poli Pero chicos, nos ayudó Rápido, rápido Nos alquilaron un Un yate más grande Menos de lo que esperamos Pero bueno Viene la poli, viene la poli Le dieron los vecinos que estábamos con acá Sí, más el que el 1 Que sale el toro, brother ¿Dónde? Por el técnico de la opción Si está la poli No se tiroteen, eh Unas, siete, nueve Cuatro, ocho, nueve Porque la poli está buscando eso Número de los de abajo Unas, siete, nueve 1, 3, 7, 1, 3, 7 1, 3, 7 1, 3, 7 Vamos a escuchar la bocina Capitán, arranque Métanse, métanse adentro Métanse adentro Venga, venga, venga Está moviendo el chat Y no vemos nada de movimiento En el primero Nosotros nos acabamos de alquilar uno Igual ojo, muchachos No, no, no Ni se acerque ni nada Porque podemos cagar la misión Suba, muchachos Suba, antes que llegue la poli Listo, ya estoy llegando aquí Ya lo va a manejar Pobre diablo Llora por un pobre diablo No, me cayó Baja al lado Número, uno, siete, nueve A mí me quitó un poco de chaleco Por el movimiento Podemos ver El chaleco Tifran va manejando uno El tamaño de esos, bro Es un poco pequeño Pero bueno, ahí vamos No me imagino Cuál puede ser Estás manejando ¿Cómo? Vamos, subimos Con cuidado ¿Cómo? No, no Los chicos que están abajo Que nos subamos Tipo, para que no se nos ven mucho las hagas Llevo mucho tiempo aquí Y los días se me hacen más eternos No sé lo que estoy Un heli, 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 heli Helicóptero ¿Por dónde? ¿En el norte? En la playa En la playa Acaba de aterrizar un helicóptero en el yate En el principal Afirma ¿Pero cuál? ¿El principal o el de arriba? El principal El principal de la playa Viene la policía inclusive por acá Metete un poquitito más para atrás Nosotros no tenemos visual de nada Bueno, ya nosotros tuvimos visual De un heli aquí De hecho, hay Hay mucho movimiento En cuanto a policías Alrededor de aquí Para mí es este ¿Qué hace un helicóptero en el yate? Avance un poquito más, Lobito Un toque Ay, 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 ay Ya Para mí es este, chicos Por las dudas nosotros vamos a esperar un poco acá El que tiene que mirar con el celu Tiene que hacerlo de adelante No, no, no escucho nada Ni nada Un poquitito más para adelante, anda Que acá me... Echate un poquito más para adelante, por favor Exacto Yo tampoco vi ni helicóptero Nosotros estamos en el mar Como a 500 metros del yate principal Yo vi un heli Sí, sí, acá se ve el heli Pero acércate un poco más ¿Quién es el que maneja? Bueno, no, más, acércate un poco más Ahí vamos Ahí, ahí, perfecto Es este, me parece Estaría bueno verlo de adelante Porque el helicóptero estaciona adelante ¿O no? ¿Y qué es un helicóptero estacionando ahí? O sea... Olvídate No, ni se muevan Si no, porque si el helicóptero llegó recién Quizás que no había nadie antes Revisen los perímetros Y ven a las otras personas Tenemos que estar atentos a eso No se olviden Nosotros lo único que vimos Es que hay un helicóptero estacionado Ahí en el yate ¿Ustedes vieron algo de movimiento? ¿O una persona al menos? No, no, nunca vimos nada ¿Y esta tienen un buen punto de visión? A eso estamos haciendo Nos estamos acercando un poco más ¿Ustedes se acuerdan de todos los carros Que fueron a la reunión ahí Cuando entregamos a los ejecutivos? Sí Atentos a esos carros Por si los ven en la calle La calcaz blanca De la señorita esta que estaba El peluca chamullándosela El curuma Había otra camacho Gente, por aquí ustedes nos escuchan Como moto de agua Yo estoy escuchando moto de agua Escuché algo también Yo, eh Cuatro chamas Kilo, me parece que hay uno Acá a la izquierda, eh Moto de agua, guarda Dale, bro Ojo Ojo Adelante No se muevan, no te muevan No te muevan, no te muevan ¿La vean la moto? Sí, sí Chicos, para mí es este chate Para mí es este chate Mucho movimiento por acá Sí, yo creo que ese En el que estamos no hay movimiento A ver, volvemos, bro Ok, pero ya va Espérate, espérate Yo no veo nada Un poquito más cerca ¿Qué tipo de movimiento? Vamos a esperar Que tú de la otra gente primero Ok, te explico Helicópteros, motos de agua Eh, policías alrededor Igual En el otro ya no hay movimiento Igual no pasa nada Si se quedan un rato más ahí O sea Tranqui, tranqui Quédense viendo ahí Claro, claro Monta, monta Ok, ahora la cosa es la siguiente ¿Cómo alquilamos nosotros motos? Porque también tenemos que llegar en motos Yo dije hace rato De ir al puerto Acuérdense que Que hay que hacer la extracción Del ejecutivo Claro, necesitamos movernos con eso Porque luego ¿Cómo hacemos para llegar hasta allá? En el otro ya no te estoy viendo Gente vestida de blanca ¿En cuál ya no te estoy viendo? ¿En el de arriba? Sí, en el de arriba, bro Vamos para el de arriba Uh, pará Otro helicóptero Otro helicóptero Quietos, quietos, quietos Eh, ¿será que están robando? ¿Será que lo están robando? No, no, no El helicóptero No sé si era el mismo que estaba Pero salió un helicóptero De arriba del yate ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué es el de arriba? ¿Subimos entonces? Yo creo que Vamos al de arriba, marico Esperen, esperen Que todavía no hay No hay apuro No hay apuro todavía Saturan la radio No se pisen entre todos ¿Dónde está? Marico, pero es que aquí No hemos visto nada Si él vio gente de blanco allá Marico Miren, miren gente Igual esperen, esperen Yo creo que si nos dieron Dos opciones de yate Es porque hay La misma cantidad de personas Defendiendo los dos yates Así que no sé Si nos podemos confiar por eso Mirá, ahora está pasando Un auto acá Que es un curuma negro En el medio de la playa Pero bueno Claro, la gente también Lo anda buscando Ese auto todavía Pero la vaina Que es el correcto Claro Porque voy a recalcar Que no estaban posicionados Estaban todos juntos Como si estuvieran hablando Y te veo ahí Bajito de gasolina Vamos a la gasolinera Se nos fue la Camacho Se nos fue la Camacho Apagá el motor Que estás gastando gasolina Bueno ¿Dónde es el muelle Más cercano acá Para sacar Un barco Nosotros estamos en vehículo Tú estás abajo ¿No? ¿Copo? Estamos abajo Abajo del muelle Nosotros De la playa ¿Qué es lo? ¿Dónde he visto La gente blanca? Están Cuando entran Por la parte trasera Del yate Y suben las escaleras En la segunda planta Donde hay como unos cristales Al frente del jacuzzi Acá hay una moto de agua Sí, sí, sí La estoy viendo ¿Ven el de la moto de agua? Sí Y esa gente Era los que estaban allá Entregando a la otra persona Esos fueron allá Te vieron Vieron que no hay nada Y se están yendo Yo también Yo también No vamos a la mierda Nosotros Sí, sí, sí Sí, ya fueron Y no están haciendo nada Porque no los veo Yo lo veo Perfecto Ok, chicos Escuchen El de la playa no es Esperen Vamos a agarrar un autito de acá ¿O no? Porque esto tiene 16 de gasolina Escuchen Yo no estoy seguro Pero siento que ve a una persona Escuchen Muchachos Silencio en radio El yate de la playa no es Véanse todos ustedes En un muelle Y agarren lanchas Nosotros vamos por lanchas Al otro muelle Y nos vemos todos en altamar El yate arriba Júntense todos ustedes Que yo aquí estoy con Fran Champú y Nepe Entre nosotros vamos por una lanchas Y de ahí subimos Yo voy al muelle Escúchame Tranquilo Vamos juntos Dale, te espero ¿Por qué dicen que no es ese? Porque estuvimos cerca mucho tiempo Y no hubo movimiento No hay gente Nos están custodiando adentro Cuando pases el call Ya te creo que hubo una persona trajeada Y según lo que no Es que gente Gente hay porque hay un helicóptero estacionado Y si hay el helicóptero estacionado Ok ¿Puedo hablar ahora? Estamos seguros de que no es ese Porque vimos a varias personas Intentando localizar Y obviamente se fueron Como que vieron Vieron que no hay nada Y se retiraron Dejaron inclusive una moto de agua En el agua y ya Igual acuérdense Que esa otra gente Es nuestra aliada Entre comillas Por eso Ya ellos O sea Nosotros amigos No tenemos Nos protegemos de ellos Obviamente Pero hablo entre comillas En el sentido De que no O sea Nuestro principal enemigo Son la gente Que defiende el chate Acuérdense de eso Y después el botín ¿Lo vas a dividir? No, no, no Pero al principio O sea No le Mi pregunta es esta ¿Vas a dividir el botín? No, no, no Pero tampoco hay que Focuse Tenemos dos enemigos Tampoco Pero tenemos dos enemigos Exacto, exacto No, lo único que digo yo Es eso Que no estén En la mira principal Lo que Escúchame Hay que saber diferenciar Hay algunas organizaciones Que están con nosotros Yo por lógica Supongo que no hay que atacarlo A ellos Exacto Eso es lo que Exacto Lo que hay es que defender A la persona De las soberanidades Que vienen por él Escúchame Sí, tiene una curita Esto es así, muchachos Claramente Tenemos un objetivo en común Que es sacar a una persona viva ¿Sí? Y hay que abatir a los soberanidades Pero después El que lo saque Es el que se lleva al total Y si no se divide Regresate, Rey El de la Sanky ¿Por qué? ¿Qué pasó? Nos regresamos Perdimos uno ¿Qué es lo? Robaste esta Que tenemos más cobertura ¿Qué? Para atrás Ah, se cayó Marico, el de la Sanky Que se devuelva Sí, sí Estamos avanzando ¿Estás bien de salud? ¿Tienes un chalequito por ahí? En la camioneta, ¿no? Sí, lo único que se le defensa La caída del yate Gente El yate es el de paleto Confirmado Es confirmado Es confirmado Se arranca Tranqui Igual no hay apuro Acuérdense O sea, si va la otra gente Primero que nosotros Ya está mejor ¿Tienes chaleco por ahí tú? Sí, pero vamos a pasar al tamar Y vamos a meternos atrás de todo ¿Entienden? Ok Porque hay que tener cuidado Porque si llegan primero con nosotros No nos pueden confundir Mira, a mí se me desapareció Me va la pistola Como yo digo lo siguiente Si ellos agarran a la persona Cuando agarren una lancha Sí, del puerto Los esperamos recto Para amar adentro Si ellos agarran a la persona Acuérdate que yo apenas voy a salir Desde la ciudad Te escucho, Sabatín Y vamos en toros Tenemos que respetar El hecho de que ellos Lo agarraron primero Y no podemos hacer nada Y ellos ganarían O sea, que una más Muchachos mandos Por ende Esos están ahí re duros Pero es quien lo agarre primero Ok, perfecto Atentos a los rivales Porque no sabemos Que ellos piensan de nosotros Capaz no quieren bajar Apenas nos ven Eh, pregunta ¿Alguno tiene chaleco de sobra? A mí se me fue el chaleco En la caída del yate, bro Eh, dejá que ¿Querés que maneje otro lobo Así te fijás En el asiento de atrás Si hay un chale? No, si yo le estoy diciendo Hace rato Que yo tengo Que yo le paso Ah, no, no Te escuché, Mariko No te escuché Ah, marico Tres veces te dije Pero que ya está en alta Marmante nos hubi A Tiw y a Frank Estamos por sacar un auto Digo, un barco Esconde la mía Te mando Ojo, ojo Que ya hay un barco ¿Lo ven? Lo veo, lo veo ¿Este de atrás? ¿Y este de hecho? ¿Y este? ¿Lo vieron? ¿Lo vieron? Sí, sí, sí Sí, sí, sí La otra gente Yo necesito Uy Pero mamá ¿Por qué te tiras? ¿Tú eres Marí? Acá ya tenemos gente De los de Sombrero El moto A ver si tenés Demando ubicación Ya Literario Muchachos Muchachos No sé si realmente Ustedes tienen la misión, ¿verdad? No sé, acá ¿Quieres tocar? Sí, creo que estamos en la misma Sí, sí ¿Quieren hacerlo cooperativo Cada uno por su lado? Nuestro objetivo Es no hacerle nada a ustedes Solamente matar a la gente Que está custodiando Al que tenemos que sacar Pero una vez que estemos ahí Claro, justamente por eso No sé si quieren hacer La cooperativa Mi gente ya está rodeando Y Y sabe que ya hay varios tiradores Entonces Preferiría unirnos Y si quieren dividir el botín ¿Qué sabe tu gente? De lo que está viendo No, ya están ahí En el yate Están tratando de sacarle Punto a los tiradores Que hay ahí Somos 8 ¿Y ¿Qué armas tienen? Microbusis Y pistolas Nosotros estamos en 2 lanchas blancas Una roja y una negra Con kilo Ok Nosotros vamos en 2 toros Enaranjadas Vamos en para El auto Pista Grey Y Ocean Vamos a hablar un poco Che, muchachos Acá me crucé A A uno de los De sombrerito negro Y me pidió Para cooperar con nosotros Dice que son 8 Y que tienen pistola Y micro UCI Y ya están Rodeando el ¿Cómo se dice? El yate Lo estoy viendo de acá En moto Y dice que hay varios tiradores En el yate A mi parecer Lo que tenemos que hacer Es hablarles Y decirles Que no vamos a cooperar con ellos Pero que vamos a respetar el hecho De si ellos lo agarran primero Pero que respeten Si nosotros lo agarramos primero Si lo agarramos primero Que se retiren Y respeten eso Aquí Yo creo que lo más conveniente Es hablarles Lo creo que más conveniente Decir Pará, pará Que está hablando Lobo Está hablando Lobo Pará, pará ¿Qué dijiste, Lobo? Acho, escuchen Escuchen Cállate la boca Cállate la boca Pará, pará ¿Qué dijiste, Lobo? Bueno, pará, pará No, decílo vos Que si hay algo importante Escúchame, bro Acaban de llegar Dos tipos de negros Un yequilla Batieron al que andaba conmigo ¿Qué? ¿A quién? Ah, acho Yo justo le pregunté ¿Tenía sombrero negro? ¿Tenía sombrero negro? Eh, sí Tenía sombrero negro Viste, mamá, huevo Eso es lo que yo te estoy tratando de decir Uno de los tuyos Uno de los tuyos Abatieron a alguien En una lancha Así, así, asado No, mal Aquí no se confía en nadie, hermano Aquí todo el mundo te puñala Pregunta Tenemos uno menos, mal Pregunta Pregunta Un segundo Abatieron a alguien En una lancha De negro Ellos iban en yesky De negro ¿Sí o no? Que te digan la verdad Muchachos Si no te contestan Es porque sí, seguramente Muchachos ¿Me responden? Hola ¿Ya puedo hablar? Habla Ojo que se acercan las motos de agua Sí, sí Acá nos están confirmando Que fueron estos Lo de borrito negro Tenemos uno de ellos Nosotros acá Lo que hago con él A dónde lo llevo ¿Qué eres tú? ¿Tú eres el infeo de esa gente O qué coño? ¿Tú? ¿Qué tipo de sombrero? ¿Qué pasó? ¿Pueden hacer silencio en radio un poco? Lo tengo aquí conmigo Ahora Me dicen dónde llevarlo ¿Me puedes repetir por favor? ¿Tú eres el jefe de los otros? Sí ¿Le puedes decir a tu gente Que por favor nos reunamos En esa isla de enfrente? Ok ¿En la isla de ahí? ¿Auto? Ok Nos juntamos todos Bueno, me dicen ¿Qué hacemos entonces? Espérate un momento, mano Espérate un momento Ahí ya están yendo todos Fue a minich, bro Venga, se desalquilan Las lanchas Yo tenía la vocación Que él me mandó Había dicho Que nos viéramos todos En alta mar Pero ustedes todavía Están en la calle, ¿no? Compa Nosotros estamos aquí Con un beta Porque bajaron a uno Los de la otra gente Aquí tenemos al jefe De esa gente Y queremos hablar Una vez en la vida ¿Entiendes? Entonces Si el carajo está diciendo Que los llamó Para un sitio No lo dejes solo No lo dejes solo No quiero que siga Bastante abogada ¿Me entiendes? Bueno, cuidado Nos matan a todos Hay que como nos ofender Necesito que hagan Sí, sí, sí Calle un poco Un segundo Pero no hace falta Ahí no están lejos Vení Decime acá Marico, no está ¿Qué hacen? ¿Qué pasó? Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Hablamos con ellos Le decimos Ustedes bajaron a uno Nosotros Le cagamos a tirar a uno Escuchan Así estamos a mano Sí Tengo el del gorro Aquí Perfecto Se te escucha muy bajo Pero entendí perfectamente Y estoy de acuerdo No, espérate Espérate Perdón No, espérate No, espérate ¿Suscríbete? Son ustedes los que están En el muelle Traten de hablar Lo justo y necesario Por radio Ah, se lo digo Que es per indicaciones Venite ya para acá Donde estamos todos No sé dónde están Pasarle uvia Todos en la isla del frente Ni a mi paro Ni saquearme A ver, pregunto Los que están en el muelle ¿Son ustedes? estoy viendo mucha gente voy para allá con el abateo escúcheme señorita ¿por qué abatieron a esa persona? que estaba en la moto está llegando la lancha ¿quién fue el que lo abatió? estoy diciendo que no sé vengo a alquilar una lancha ok, pregunta por radio y pregunta quién de tu gente fue el que lo abatió y que vengan acá, porque tu compañero nos vino a ofrecer una tregua y apenas nos ofreció una tregua ¿qué pasa? uno de ustedes baja uno de nosotros pinta de policía ¿a vos te parece que un policía se viste con nosotros y usas ACO 47? ¿me escuchan? venganse para acá y trajenme a hablar poco por radio estamos detrás estamos en el muelle en el muelle izquierda de paleta nos vamos para allá enfrente por favor vamos para allá enfrente si, si, vamos para enfrente todo el mundo los cabrones le pase Ubi estoy aquí en un ancho abajo estoy aquí abajo tuyo Rey pero no me escucha estamos aquí abajo ok ok mirense para acá para adelante vale gente ¿qué hacemos con este? vamos vamos para la isla de donde fuimos ahí enfrente están todos acá hay uno que está parado ahí arriba y no está haciendo nada eso no es de nosotros bro están todos acá repito en la lancha si ok vamos a la isla necesito respuesta de qué hacer con este que tengo en los brazos y bueno vamos a dejarlo ahí espere 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 órdenes estoy aquí enfrente con la gente venganse ustedes también para acá para que venganse aquí ¿no está el caballero que estaba hablando conmigo hace ratico? es usted no? no 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 Gracias. ¿Estamos todos? Falta gente, falta gente. Eh, nada, falta gente. Los que están en el barco, ¿qué esperan? Esperaban nada, que se los va a llevar la marea. Eh, faltan unos que se confundieron de ir. Ok. ¿Entonces? Porque uno de nosotros ha batido. Pero él, pero lo dije, que han andado con él y llegaron unos tigres y lo abatieron. ¿Y por qué lo abatieron? No lo sé, solamente llegaron y le dispararon. ¿Y dónde están esos? Ya saben de lo que hablaban. Esperen, esperen, esperen que vengan todos. ¿Y vos hablas? Parecido a ella. Dije que eran los que estaban en el muelle. Sí. Ahora que uno de esto no parece que uno puede subir. Se lo jodió el parkour allá, compa, parece. El de azul de la moto de agua, ¿quién es? El de azul de la moto de agua, ¿quién es? ¿Quién está manejando la moto de agua azul? ¿Quién está manejando la moto de agua azul? ¿Quién está manejando la moto de agua azul? Marcos, ¿quién es? Trégalo para acá. ¿Quién está manejando? ¿Quién está manejando la moto de agua azul? ¿Quién está manejando la moto azul? Si no, voy a tener que descubrir la que le hicieron a mi compa. Dígale que se mueva para acá, por favor. Que vamos a hablar de BING. ¿Podés ganar, Marco? Ahora. ¿Qué pasó? ¿Qué? Uh-huh. Ok, espera. ¿Qué dijo? Ok. ¿Necesita asistencia médica? Sí. Ahí mi compañero lo puede llevar con mi médico de confianza, si quiere. ¿Dónde está tu médico de confianza? ¿Es alguno de ustedes? No, no está acá. ¿Pero qué? Hay que llevarlo al hospital, entonces. No, me deja. Adelante. Fijate si lo puede ahí reanimar. ¿Tiene conocimiento ustedes si aparte de nosotros hay otra gente trabajando en esta misma cuestión? Eh, sí. O sea, por lo menos habían más autos rondando toda esta zona y la zona del yate del Pior. ¿Algún tipo de descripción de esas personas? Mmm, había una camacho naranja y había una moto tipo chopera. Eh, estaban todos vestidos de negros. Alguien que se ponga en la punta de la isla y fije si puede ver algo en el yate. Dale, yo voy, bro. Estoy yo acá, estoy yo acá. Estilo Subaru de estos nacionales. Es que imposible, yo intenté verlo un poco, el yate. Si no ven nada, no diga nada. Si no ven nada, no diga nada. Guarden silencio en la radio un momento, por favor, que estamos conversando con la gente. Esa es mi auto. ¿Es su auto? Si. Eh, nosotros nos dimos cuenta que por allá, en el yate de abajo, ustedes revisaron mi vaina, salió una en un jet kit, se revelaron. Si, si, eso éramos nosotros. Muchachos, y mientras estamos nosotros, ¿aquí no piensan que los otros pueden estar haciendo algo? Pregunto. Yo no sé por qué estoy aquí, en verdad, en verdad, con todo respeto. Porque abatieron a uno de los nuestros, compañero. Un compañero tuyo vino a decir que quería que esté todo bien, que quería una tregua para trabajar juntos. No íbamos 50-50 y apenas dicen eso, a mí me calean por rayos de que abatieron a uno de nosotros. Uno vestido exactamente de su color, así con el mismo sombrito de ustedes. Entonces vinimos a decirles, si no vienen a decir tregua y abaten a uno de nosotros, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Deja apuntada, bro, deja apuntada. El peor es el que apunta de nosotros, le pego un tiro yo. Bueno, este palo me está apuntando, mano. Pero también baja el AK. ¿Y si me apuntó? Nosotros queremos hablar bien, compañero. Como vos nos dijiste, nosotros estábamos a punto de decirte que sí para colaborar, pero ahora cambió todo. Nosotros estamos con uno menos porque lo abatieron ustedes después de venir que colaboremos. ¿Cómo querés que él tome eso yo? ¿Quién fue el que lo abatió? Sí, dígame usted. Supuestamente, según el que está acá, fue un tal Marco. Andaba un mascarado también. O sea, simplemente se acercó, no dio absolutamente nada y disparó. Se lo preguntamos por radio. Va, dijimos que él pregunte por radio. Preguntó y nos dio el ok de que fueron ustedes los que lo abatieron. Y según mi gente, lo abatieron sin preguntar nada, solo lo vieron, pum, abatido. Ahora, si no me dan novedades de que mi compañero está reanimado, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hablen que no tienen bolas para hablar, pero sí para disparar. Hablen entonces. No me hagan nada, por favor, no me quiero morir aquí. Se les hizo una pregunta. ¿Qué pasa, tío? ¿En el árbol? Ayuda. Mira, mi compañero. Mira, ven acá. ¿Estamos hablando serio? Ven acá, dame un segundo para hablar contigo. ¿Dónde está tomando esta cubana? ¿En serio? Pues sí, me estamos amenazando. No voy a valorar mi vida, mi niño. No te estamos amenazando ni te estamos apuntando. Estamos tratando de hablar bien y ver cómo mierda solucionamos esto. Sí, pues es que tienes más huevo que yo la mujer, perdón mi niño. Por nacer sin huevo. Esto no es cuestión de quién tiene huevo o no, compa. No importa eso, mano. Pues tú me estás diciendo que tienes más huevo ya que yo, pues no hay problema. ¿Te molesta que te diga que tengo más huevo que tú? Estoy diciendo que hables y que respondan. Eso es todo. Exacto. Bueno, mira, chamo, yo les voy a decir algo. Esto me parece absurdo. Nosotros tenemos un objetivo y literalmente aquí no estamos cumpliendo esta mierda, bro. Exacto. Estoy pidiendo a ti tres segundos para hablar contigo. ¿Me das tres segundos para hablar contigo, jefe? ¿Qué te importa más? ¿Tener cuánto? ¿Tres aliados más o poder hablar con uno? Ajá, y ando con unos traicioneros que vienen a batirme a mi gente. Me parece que es puro cacar acá con un AK-47. ¿Ah, sí? Repetí eso una vez más ahora. Calma, calma. A ver, caballegos, ustedes quieran hacer una trégua. Ya ustedes la cagaban. Si quieren les damos el 20%, pero el 50% no va a ser. Bueno, entonces nos dividimos y que vaya cada uno por su lado. Ok, ¿tan seguro que quieren que nos dividamos y que vaya cada uno por nuestro lado? Yo quería hacer la tregua, pero veo que allá el compañero no quiere. La señorita me está insultando a mis compañeros. Tampoco voy a llegar a la niña. Tan seguro que somos nosotros los que nos queremos. Mirá, cuando vos viniste a hablar de la tregua, te íbamos a decir que sí. Y nos dicen que uno de ustedes abatió sin razón a uno de nosotros. Por eso yo te pregunto a vos. ¿Qué harías vos en nuestro lugar? ¿Qué crees que yo tendría que hacer para estar a mano? Bueno, yo... Te dejo que la respuesta la digas solo. Bueno, o sea, yo te respondo con mi cabeza que yo no haría nada porque fue antes de que hiciéramos la tregua. No, fue durante la tregua. Si ustedes tienen un problema de comunicación entre ustedes, es problema de ustedes. Ni siquiera me habías dicho que sí y me avisaste eso. Yo pregunté, uno me respondió que sí, ni siquiera sé si estaba seguro porque lo dudó. Ok, entonces porque lo dudó batieron a uno de los nuestros que ni siquiera estaba cerca de la zona. Es que no sé, mi compañero acá nadie está hablando. Yo no estaba en el momento porque estaba con ustedes. El ejecutivo está en el yate. Ok. Bueno, muchachos, la cosa es así. Ustedes abatieron a uno de los nuestros, así que yo le voy a pedir a esta persona que está acá que se ponga de rodilla. Enfrente mío. ¿Vos no fuiste el que disparó? ¿No sos Marco vos? ¿Quién es Marco? Bueno, quiero que Marco venga y se ponga de rodilla acá enfrente mío entonces. Si la quieren hacer así. Así estamos malo. Espérame a mí, pero no toquen a mí muchachos. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? O sea, si le disparó a uno le mató a todos, marico. Si mató a uno le mató a todos. Y uno le mató a uno. No es la idea, bro. La idea es que la persona que... Aquí la mujer dijo un 20% para ustedes. Quieren tregua. Escuchen, un 20% para ustedes el resto de nosotros. Y ya. Exacto. Tú estás dando la vida por tu gente y tu gente no tiene las bolas a decir quién fue. O sea, tú estás dando la vida por ti. O sea, ¿tu gente prefiere que vos te vayas con un tiro antes de que ceder un 30% del negocio? No, ellos cedan un 30% porque no le toca 50. Un 20% para ellos. 20% acepta pues. Va a aceptar un 20% para tu gente y van a colaborar. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Fue lo que te tocó, papá, porque la cagada... La, la cagada... Escúchame, escúchame. La cagada se la mandó a tu organización. Yo le dije que se ponga los... Si quieren llevar la vaina bien y ir a rescatar ese puto tipo, es un puto 20% para ustedes. Si no, aquí se quedan toditos. Entonces, ¿van o vienen? ¡Van o vienen, puta madre! Tengo miedo. Quédense con el 100%, no escucho. Ok, perfecto. Entonces vamos a dejar algo claro. Si nosotros agarramos a la persona primero, respeten. No quiero que nadie dispague a ninguno de los míos. Dale, confiamos. ¿Entendido? Entendido. ¿Me da su palabra? Le doy mi palabra. Bueno, si ustedes lo agarran, le doy mi palabra que no le vamos a dispagar. Pero respeten. No fuimos. No fuimos. ¿Y el compa que abatieron nuestro? Estamos para mi casa. ¿Dónde está? Eso es lo que pregunto. Se lo llevaron, ellos se lo llevaron, ellos se lo llevaron. ¿Me escuchan? ¿Te escuchamos? ¿Está bien? Sí, sí, te escucho, compa. Sí, sí. Me dieron un aviso que si no entramos media hora, extraen a la persona. Ok. Vamos entonces. What the fuck? Muchachos, ¿qué hacen ahí arriba todavía? Vengan para acá. Vámonos, ¿de dónde están las lanchas? Se desapareció. Por eso, por eso no me quería bajar de la lancha. Por eso no me bajé de la lancha, pero me mandaron a bajarme para todo ese show ridículo que hubo ahí. Yo voy a nadar la otra. No fue ridículo. Esperen, podemos sacar dos lanchas acá, eh. ¿A ti te pareció ridículo, copo? Para nada. Me hubiese parecido más ridículo si tomábamos la decisión equivocada y le pegábamos un tiro y después salía hablando nuestro compañero. Cumplieron con su palabra. Lo despertaron y nosotros no nos mandamos ni una cagada. ¿Todo bien? Y nadie pegó el tiro, ¿no? Exacto. Tengo una lancha, ¿dónde los busco? ¿A la isla de conocer? Ahí va. Yo voy en moto acuática. Vamos a buscar otra. la lancha café soy yo la lancha café soy yo hay dos cafés la lancha café ha hecho cuidado bro esperame negro nos fuimos todos todos esperando por acá luego no tenes una mochila vamos vamos para la luz de la lancha gris así solo tenemos una forma de entrar y atentos pero eso que tiene que ver la misión que tiene que ver con que el jefe no 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 vamos a chantarnos y si quieren extraer al carajo de ahí bueno no sé si lo vayan a hacer en helicóptero cuidado que tienen tiradores no se regalen tampoco ustedes van en dos lanchas marrones una blanca y yo voy en moto estamos claro o me faltó por donde vamos a subir por la parte de atrás no me imagino por la parte de atrás un suicidio hay que flanquear de aquí de la lancha está saliendo disparo de ahí cuidado si si tenemos que recolectar información de saber dónde están los tiradores cuidado cuidado que son mosquetes ahí están pues ya los ubicaron dos en la parte de arriba uno en la parte del bar Y ahí están Hay un mosquete en la parte de abajo Me imagino en la parte del lobby Por allí donde está la zona del barco ¿Quién está atrás mío? Miren, ellos tienen un punto ciego Escuchen, tienen un punto ciego del frente O sea, nos podemos bajar acá al frente del barco Y nadar y les subimos después Yo estoy aquí y no nos están viendo Venga, subamos Ok, voy a tratar de rodear Lo más lejos posible del barco para llegar por el frente O es más, ¿sabes lo que haría yo? Me iría nadando directamente Marico, ¿por qué coño pararon aquí, bro? Me dejaron recontra mega regalado La declaro, yo estoy en la parte de abajo ya, mano Escuchen, Pichu y yo, escúchenme Escuchamos Uy, no me la conté Tranqui, tranqui, está conmigo Me dejé dos ¿Quién está conmigo acá en la moto? Me dejé dos ¿Bajaste dos? Me dejé dos, ¿ves? Sí, sí ¿Ves? Lo tengo en la parte de abajo ¿Cómo estás? ¿Para dónde? 15 personas ahí adentro, ¿eh? Ok, yo estoy por la parte de adelante, entonces Me bajo en la parte de adelante y nado y entro por la de atrás, dicen Pégate Rey, pégate, pégate del frente Pégate de abajo, asegurado Estoy dentro, estoy dentro ya también No, 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 aquí en la parte de abajo queda uno sí o sí, bro Ten cuidado, ten cuidado Otro bajo Perfecto Vale, al derecho que ya seguro no ve abajo, uno al derecho Información, pelotón uno para arriba para arriba confirmado confirmado está asegurado trabajo hay dos en la escalera izquierda dale pegadito que no nos va a pegar perdimos uno llegó cuatro y nos organizamos tres por la izquierda tres por la derecha recuerden que están de blanco tenemos que avanzar antes que ellos voy de primero por la izquierda uno que me cubre aquí atrás estoy con Ori atrás de uno arriba compi arriba compi arriba compi toma, 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 vení hay uno aquí, amigo hay uno aquí, amigo recuerden, se dan solo blanco, se dan solo blanco los enemigos sean inteligentes y utilizan a la otra organización como escudos vamos, vamos, uno muerto, uno muerto, disculpa ahí para que te pegue no cruzó la línea de fuego llevo cuatro llevo cuatro, dice bajo cuatro no hagan bulto, no hagan bulto, no hagan bulto en los pasillos no, no, que no ruche, rucheemos nosotros susurran, lo que no estén susurrando que que hace fin Suban esa vaina, suban esa vaina, suban, suban, suban Baje uno, está en la suerte de poner el techo Alguno que vaya a buscar a la persona Listo, listo, muerto Busquen, busquen, busquen Acá está, la encontré, la encontré, la encontré Arriba la mano, arriba la mano El último está en el jacuzzi No, no, abatí, acá el de gorrito abatió al que teníamos que salvar No, pero asegúralo vos, es primero quien lo agarre Nos está tirando el de pelo corto, ¿por qué? Lo tengo, lo tengo, lo agarré Que uno vio de ellos, no se me despiden, que uno vio de ellos ¿En dónde, en qué parte? Estoy acá en la parte del yate, en donde se maneja el yate En el agua, cuidado, cuidado en el agua Agárralo, vamos a extraerlo, cárgalo Lo tengo acá, lo tengo acá Lo cargué Lo cargué Extraigo contigo Eli, te busco, te busco Cuídate Te espero con una lancha en toda la entrada Necesito que alguien, que alguien ayude a Copo Estoy con él, estoy aquí, estoy aquí Yo estoy con él, yo estoy con él Estamos dos con él, estamos dos con él Estoy tocaísima Yo también, bro, no puedo hacer nada Vamos a limpiar aquí abajo, vamos a limpiar aquí abajo otra vez por si acaso Escúcheme, silencio, silencio aquí con nosotros Vale, mi reina, estoy aquí en la parte del yate Escúcheme esto, escúcheme esto Escúcheme esto Alejense toda esa gente Y recuerden que hay un enemigo de blanco y quedan todos ellos No se nos vayan a voltear porque lo tenemos asegurado nosotros Ok No se descuiden de ellos Voy a agarrar un yate Yo tengo una lancha Te espero ahí en... Nadie, nadie me deje solo que yo tengo lo principal, eh Cúrame al menos dos Está bien, está bien, está bien Uno más acá arriba en timón Estoy en la lancha esperándote Lo de ellos tienen en el cuerpo Ojo, el de blanco está por abajo, eh Por la zona de donde está el volante, bueno, la parte de abajo Tengo la otra lancha No, 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 el está acá, el está acá, el está acá Ah, tienen uno ahí arriba de los muertos Fue a gome, fue a gome, fue a gome No, no, yo estoy aquí, estoy aquí, rey Ah, tienen uno de los muertos Lobo, 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 está por ahí Lobo Fue a Lobo, fue a Lobo ¿Quién está trayendo la lancha? Avisame que estoy esperando eso Yo estoy en la lancha, estamos en la lancha aquí atrás Claro, estamos esperando por ti Ah, avisame, pelotudo Te lo dijimos diez veces El de blanco, el de blanco está ahí, el de blanco está ahí, ahí está No importa, tráete el ejecutivo, vengan a las lanchas Lo maté, lo maté, lo maté Listo, vamos a buscar el nuestro Listo, listo Ya, matamos a todos El ejecutivo Bien, compa, bien ¿Dónde está el ejecutivo? Lo tengo yo al ejecutivo Te estoy viendo ahí en la lancha El cuerpo que está arriba, si alguien puede subirle y traerlo Yo lo subo buscar, yo subo buscar Vengan, vengan Te apoyo, te apoyo, te apoyo Vení para acá, Shampoo Lo sigo, compa, si no hay problema Dale, dale, sí, sí, vamos, vamos para afuera Bajen Ojo con los gorritos todavía Sí, 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 estoy con uno de ellos Ojo Estamos en la zona donde está el helicóptero Se verá para el cuerpo, no, no, yo les ayude ¿Por dónde mierda se baja acá? Eh, tirá el cuerpo, tirá el cuerpo por acá y lo agarramos Agarrá el cuerpo, compa No, no lo soltés No, no, le digo al Kel que estaba Ringo Encima de una tiré un bote y creo que se lo dio al cadáver al bote, boludo De la puta que me parió Le agarraron al lobby y ya todo Vení, capo, bajamos Sí, el problema es que el del diante es que se acerca, que no puedo saltar Estoy muy tocado Aquí estamos los dos esperándolos a todos No puedo bajar, compa, no sé cómo hago Baja por el otro lado, baja por enfrente, marico Pero ¿de dónde hay una bajada enfrente? Enfrente, marico, hacia el frente del... del... del yote Ponte aquí, ponte aquí Ponte aquí, está aquí abajo que salte Eso, ahí Por acá, ¿sería? Yo estoy estudiando a Sabatini, pero creo que está más perdida que yo No, vení Acá hay uno de blanco, ¿y este? Cuidado, cuidado, cuidado Muchachos, por favor No sabemos si queda más gente que iba ahí No, bro No sabemos, bro Sí, hay que salir, hay que salir Sí, sí Sacan esa mierda Pará, ¿alguno de nosotros está abatido? Tranqui, shh, está todo bien ¿Alguno de nosotros está abatido? Sí, hay como tres abatidos Ok, vengan Denme ahí el pasaporte Ahí te digo 325 No, mentira 474, perdón 474 474, uno ¿No se mató? ¿Otro? Ganamos, gente Ganamos la misión, pa Estamos de ruta Baje a dos ¿Qué pasó con el de pelo corto? Este es Eh, 212 No, nadie acá Está abatido ¿Cuál era el otro? ¿212 me dijiste? Sí, bro 212 otro Listo ¿Alguno más? ¿Sabés si hay alguno más? Maté a dos casi, eh Porque al de blanco lo vi yo Y le disparé de arriba Pero me lo cobró como asistencia No como muerte Le habrá dado el último tiro El de gorrito A la mierda Alto lado No Se cae el celular ¿Me escuchan? Hola Sí, sí, se te escucha, bro Pegué sin modo de mote ¿Se lo robé yo? Porque cuando aparece una cruz en blanco Creo que es que lo robé yo O que me lo robaron Pero cuenta la asistencia Listo, compa Nadie más ha batido de nosotros Yo lo que necesito O sea, yo estoy bien Pero necesito No, no Estoy muy bien Tranquilo No te preocupes No te preocupes Perfecto Perfecto Sí, sí Ok Perfecto Nos vamos entonces, ¿no? ¿Qué onda? ¿Ganamos, papá? ¿Qué onda, pelo rojo? No, a este de ningún lado Este ya está ¿Quién es este, babón? ¿Quién es este? ¿Quién eres tú, chaval? Roger Federer Este, yo vi cómo te mataron, compa Yo te dije arriba la mano Y el otro te hizo pum De una Tiro en la cabeza Nos fuimos, nos fuimos ¿Dónde andan? Estamos arriba del barco Ya está Nos tiramos corte Titanic Desde la punta del barco Están ahí todavía ¿Y quiénes están aquí conmigo? No sé Bueno, pero me tiro No, bro, que no somos nosotros ¿Me tiro a los Titanic? ¿O me esperan acá abajo? Sí, sí, sí No sé Pensé que ya estamos todos juntos Aquí tengo un gentío ¿Y el otro? ¿Dónde está? ¿Qué diablo hace Tengo un rito aquí, bro? Bueno, no Bueno, esperen Voy a buscar otra Nos fuimos nadando, Rey No, ni en pedo Sí, quédense Y compa ¿Qué se siente ser Un hombre de negocios? Tengo que dejarnos montar ese De la tesa ¿Y te paga bien en su negocio? ¿O es pura fallada así tipo for love? ¿Se van a llevar? ¿Cómo? ¿Se van a sacar? ¿A él? No sé Sí Estamos esperando a que nos vengan a buscar Porque sí Si nadamos Es medio difícil Oh, Jack Mira, ¿y tú eres hombre de negocio de verdad? ¿O pura así Herbalife, bro? Herbalife Herbalife Uh, gracias Bro En camino para allá a buscarlos ¿Dónde andan? ¿Qué partas? Yo estoy todavía en el chat No, bro ¿Cómo entro? Yo también quiero ese negocio, bro ¿Cómo se entro? Canción Ajá Hay que festejar, perro ¿Cómo entro? No, no Ah, ¿viste? ¿Por qué eres así, bro? No, no No, no No, no No, no No, no No, no Gracias. 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 Hướng de derecho... Gon Craig. irect. La camioneta para al fondo Ajá. Aquí estaba afuando ¿loaco? Tu estuvo rey. ¡A mia! Si soy la lluvia del truero Apaga, apaga, apaga ¿Qué estamos poniendo de eso? Apaga o baja volumen El me volvió Apaguen o baje de volumen que se escuchan mucho Apaguen Sí, se escucha muy fuerte En una tenía un bote y lo vi a uno de nosotros Rengo se lo giré y se le dio al cadáver de ellos Me parece Y dime Ejecutivo ¿Qué te trae por el negocio de la ejecutivización? Vergalife Vergalife ¿Lo conocés? Yo ando en esa empresa, Vergalife Somos los más pijudos de la ciudad Che, pero vos podías disparar, compa Porque estabas disparando Sí Ah Sí, sí Yo lo vi desde arriba Y lo tenía apuntado en la cabeza Y le dije Levantá la mano, levantá la mano Y creo que estaba levantando la mano Y cayó el sombrerito Y le dice Boom Al Zopi Pero lo reprimería y lo reagarré Porque vos sabés La onda es agarrar los vivos ¿Sí? El paquete y tal ¿Hay que entregar el paquete? Creo que sí Sería lo más lógico ¿No? ¿Qué paquete? El de tu culo y mi ojete ¿Quién va a traer un auto? ¿Y te entregas el paquete así? ¿Quién entrega el paquete acá? Sí, sí Por ahí no tenemos nada ¿Pueden traer autos? Por ahí vi que había A ver, dame un segundo Que creo que sí ¿Cuántos son? Bastantes Somos como Ocho Nueve contando el ejecutivo, ¿no? Me bajé dos, ¿eh? ¿Vos cuándo te bajaste, Lobo? Que yo escuché cuatro Pero me sonó medio mentiroso eso Cuatro, cuatro, cuatro Vamos ¿Qué? ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ah, que están buscando! ¡Ey! Ustedes tienen el objetivo, ¿no? Sí, sí Sí, sí Ahora me pasan la ubicación de la entrega ¡Uuuh, qué, listo! ¡Ah, ya entregan! Dejadlos acá, compa Dejadlos acá, ahora tiro Escóndase, escóndase Porque hubo tiro Escóndase ¡Ah, hijo! Bien, pa! Voy a intentar agarrar un auto Me llamó el niño Y no era el tipo Que estaba en plena misión ¿Qué olé? ¿Longas? ¿Cómo le va, compa? ¿Todo tranquilo, compa? ¡Victoria, pa! ¡Victoriosa! ¿Cómo que cómo fue? ¡Me extraña araña Que siendo mosca No me conozca, pa! ¡Claro, claro, claro! ¡Me lo esperaba, me lo esperaba! ¡Me lo esperaba, me lo esperaba! ¡Ovidate, olvidate! ¡Gigi! ¡Demasiado fácil, bro! Sí, le ha sido fácil ¡Perfecto! Yo acá estoy con los homies Con los balas Tomándome una cervecita Y jugándome Jugando hierba ¿Quiénes son los balas, bro? Esos son de la cruz, pa! Los balas me la chupan Sí Serían todos daltónicos Porque en vez de Ross Usan violetas Pero bueno Hay que respetarlo Sí, sí, pasa que Se le detiñó con la bandina, rey Ah, claro La ropa está funcionando Hoy le pegué un viaje a uno Y me corrieron entre seis Y dispará Están re locos Sí, sí Yo estaba ahí Ahí un auto Me vio pasar Me cayó la policía a mí Pero un auto quedó accidentado Rosa No Estaba ahí en la gasolinera Y empezaron a pegarse Bueno, este Ahora terminamos La cuestión Acomodamos y hablamos Perfecto, perfecto Hasta luego Pero roben uno de cuatro, marico No uno de dos Es lo que estoy intentando Pero igualmente Quédense ahí escondido Que puede venir la poli Vamos con los que estaban allá Vamos para el puerto ¿Eh? La otra organización Respetó el acuerdo Sí, sí Estaban hablando por radio Al lado mío Dijeron Sí, sí Lo agarraron ellos Pero déjenlo Está todo bien Déjenlo, déjenlo Después me ofrecía ayuda A toda la cuestión Así que No, no, es que Es que por eso digo La mejor decisión Fue no disparar Porque al toque Que no disparamos Habló nuestro compa por radio O sea ¿Qué hacemos nosotros Mientras tanto No sé Nosotros estamos esperando Acá somos cinco Cuatro Y el paquete Estamos esperando acá La cuestión Vamos para donde están ellos Sí, bueno Hacíamos todos ahí Los gángsteres Con orejitas Depende Depende cuánta planta Den Le vamos a dar 83K 42 ¿De qué hablan gente? ¿Quién es la camioneta blanca? Nope Ah, los puntos del canal ¿Y yo cuántos tengo? Me quedé con ganas De tirar esta, bro Está repicuso yo Igualmente el jefe Le pido disculpas Si hablé mucho No me hagan Intensión Para nada No, no, no Olvídate Tu idea estuvo 100% bien Ya va ¿Quién es el auto rojo? Yo Ah, voy Ori a recapa Gente, Ori rolea una locura Usted porque Porque no entiende nada Le doy bip a Alex Números Se sacó el mod Alex Alto virgen Lo mejor del rol fue No disparar Exacto Pero estuvo bueno La picanteada ahí O sea, los chabones Creo que también Son banda oficial Creo O son proyectos No sé Pero nosotros O sea Los chabones también La hicieron bien Porque no se hicieron Los locos nada Porque era obvio O sea Por más Por más que sea Mando oficial Y todo Tenían pistolitas Y nosotros acá 47 ¿Entendés? Che, pero es un rico tiro Igual amigo Pero igual amigo Ya, no sé ¿Quién es este? Este Ah, ya Bueno, salgan aquí Que tengo un espacio Para acá Tengo uno Yo tengo uno Yo tengo uno Te llevas al ejecutivo Pero se trajeron Todo auto De dos puertas, ¿no? Es que no pude Sí, sí Vamos a buscar No hay más Acá hay un sultán Enfrente, boludo De cuatro Vale, dale No, es uno Es uno Es un futo eso Ah, bueno Pero bueno Hago algo Guarden la jaca Guarden la jaca Por favor Sí, sí Guarden la jaca En el robo No se puede Barra guardar Atrás del auto Lo cacheron, ¿no, muchachos? Bueno, la mola La mola Que puede venir la poli Vamos Viene la poli Por eso Este no puede robar ¿Cómo que no, compa? El chorro sabe más por chorro Que por chorro Ah, no tiene nada que ver No, bueno Ni una ciencia tenía No soy más ¿Quién tiene el paquete? No soy más Pichu Tiene el paquete Repunto Agarra el paquete Le estoy la mano Por la duda Che, va rápido Esta carcacha, amigo Pensé que era una mierda Sí, bro El futo es El futo es bueno El futo es bueno Significa Es como la NBA Es una subdivisión de básquet ¿Qué me hicieron? Se suscribió Yoel Kakaebao Yoel Kakaebao Ha alargado el paquete Ha alargado el paquete Che, ¿ya enviaron la ubicación Donde llega el paquete? No, todavía no Che, yo estoy yendo En paleto ¿Estoy yendo bien? Sí, yo también estoy en paleto No sé por qué vine a paleto Ah, bueno Estamos todos acá, ¿no? ¿Usted está en un jester? Yo estoy en el swanfon Son dejando No sé que haga un paleto Bueno, vámonos al swanfon Sigue el jester Que vamos a entregar el tipo No sé por qué Pichu no habla No, no, que yo estoy acá Vamos a frear en algún lado, boludo ¿Tú tienes hubi ya? Vamos a dejar la saca Al swanfon Todavía no Vamos a guardarla ¿Y vamos a llevarle el ejecutivo allá? Claro, el ejecutivo Uh, pero el ejecutivo Cuidao, cuidao Primo nuestro, eh Igualmente las acá Ya están guardadas En el baúl O sea, ya está Sí, no, no hace falta guardarla Che, igual Igual no se relajen muchachos A todo esto, eh ¿Por? Y hasta no entregarlo Y dejarlo seguro No estamos alerta A seguir, man Ya, tengo bala Me queda seguro ese carajo Y ya Yo sí tengo bala todavía No joda Por coñas Igual, por lo que escuché No creo que Que hagan nada Los otros ya se fueron Lo del gorrito Lo escuché hablando por radio Al lado mío Y dijo No, no Dejémoslo No sé qué Así que Son Al menos parece Parece que tienen código No como los Purple Eyes Tengo tres cenas En este auto Mira, dime, brother Saben con quién metes Y con quién me pongo Puedes pasar a la aduana La concha bien puta De mi madre ¿Recién? Compa, te esperás Que hagan la bomba Dame la container, brother Nosotros salimos victoriosos Vente rápido Vente rápido De las dos etapas encima La etapa 1 victoria La etapa 2 victoria Pa, estamos A la verga Necesitamos un nerfeo urgente Quiero que Nos viene a buscar un amigo Y estamos yendo a entregar Al ejecutivo Que salvamos el yate Así que En un rato Joséito Después vamos para el shopping Para nada Se cayó Se cayó Se cayó Se cayó Lo espero Chau Nos vemos ¿Quién se cayó? ¿Alguno de los metros se cayó? El paquete El ¿El paquete? El paquete Levanté el paquete, amigo Que no se rompa Que después Nos piden reembolso No, no, tranqui Que ya se puso el cinturón Tremendo paquete, hijo Cargo nafta Cargo nafta ¿Estamos yendo a Alfonso, Alfonso? No, le voy a cargar una afta Acá en la de YouTube Yo voy yendo Ah, bueno, dale Voy a estar ahí por YouTube Entonces Tremendo paquete Tremendo paquete Sobrino Bueno, yo voy al Sanfonso A la guardalaca Entonces, amigo Si nadie sabe el rumbo Que va a tomar Estamos todos RALP Esperando la ubicación No, el mecánico ahí, loco ¿Qué te hiciste? ¿Qué tú quieres? Yo me tengo que ir Yo voy a Sanfonso Y Duermo Dejá el AK ahí Y Y que sueñes con Conmigo, bro Uy, no No me la conté Que perdía Lo ves, no Me escuchan En cinco minutos Tenemos que movernos Ok Che, ¿lo ves, no? Che, perdía Lo ves, ¿no? ¿No son Son funciones, pichas? Vengan para Paleto Ah, ¿te creyó, lobo? Bueno Te piate después Si suena de vinil Ya, 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 ya Para Paleto ¿Estás seguro De por ahí la Ubi? Porque yo Tengo una federal Más o menos Sí, para Paleto Bueno, ok Voy yendo Pasame, Ubi ¿Dónde estás vos? Eh, el lobo Judineo, ¿no? Ahí te mando No, Judineo Yo también ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Hola No Esto por burlarme El lobo Qué raro Que no haya Crayado algo ¿Será que hay un Algo ahí en la federal? ¿Será que alguien O algo Está tendiéndonos Una trampa Para luego matarnos Remufa Digan a Salchi Que me crayó A ver que ahí entro Dios Morado La manera Federal lengthen ¿Qué? Pues 성 Banks B Tiro el sándwich, pa. Mira ahí, amigo, ganamos. Ahí vengo, ¿eh? Aquí sigo muriéndome de risa y ya son las ocho de la mañana a ver quién va a trabajar ahora, jajaja. ¡Oh, esta fiaga! Che, tú, che, tal rola, no, gente. ¡Oh, esta fiaga! ¿La Chinini es de la mafia? Sí. Es de esa mafia la que nos hizo la misión. 83.0 era la radio, ¿no? 83.0, piqui. ¿Me escuchan? Sí, 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 ¿qué pasó? Nada. ¡Uh, mirá! Timing, pa. Acá cerramos ojitos sin querer ir al mismo tiempo. Yo estoy. Yo también. Estoy yendo a paletar a buscar una camioneta. Lovotomía también. ¡Ay! Me choco un sin cerebro Me estoy intentando robarme un vehículo ¿Dónde estás? Ahí te paso buscando Estoy... Adelante del hospital Por arriba Ponte el casino Va, parleta, parleta, amigo Encontré un carro, tranquilo Re fallado, pero encontré un carro Ahí me paso este hubi, ¿no? Fíjalo, el carro está Bugatti, bro O sea, vos estás con... Siempre usa el mismo sobre todo Te habrá fijado Amigo, porfa, márcame Que no veo Bagus Uy, era para atrás Si alguien está hablando por la barrio, mire que no lo escucho, eh ¿Vos me escuchás a mí? Nadie me escucha Nadie me escucha Después de eso, me chupan todo el pito ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Alguno está en radio? ¿Me escuchás? Hola Sí, 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 sí ¿La escuchás a mí o no? Yo sí, a vos te escucho Sí, sí, sí A vos solo Ahí va, ¿saben dónde es? En paleto, ¿lo escucharon? Eh, ya... Tiene la Ubi de donde vos pasaste, eh O sea, las montañas de antes Bueno, pero pasame, Ubi Que nosotros estamos acá dando vueltas Con el lobo Sí, sí, sí Tengo que pestañear, estoy Ubi a ti, bro A la mierda Bueno, díganme a quién espero porque... ¡Pero pasame, Ubi, hijo de la gran puta! ¿A dónde estás? A... 6 kilómetros y medio Hola, hola, ¿me escuchás? Escucha, te escucho, pero los demás no te escuchan Qué raro, amigo ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? What the fuck? ¿Me escuchás? Hola ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Hola, ¿vos me escuchás? Yo no te escucho, eh What the fuck? Llámame de nuevo, pero no te escucho What the fuck, what the fuck, what the fuck ¿Te acordás vos, Lugo? ¿Dónde era la Ubi? Cuatro kilómetros y medio Listo, ahora se voy para allá en camino Tengo una camioneta verde Gente, ¿Ustedes me escuchan? ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí? ¿Me escuchás? Hola, 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 hola Reiniciar el Lutut ¡Ubi! ¡Hijo de puta, Ubi! Gente, es pa' menos de que me pase Ubi Ay, chabón Pero es que hay un bug, gente, no me escuches Me va a perder la cosa con la mafia Pichu, ¿me podés mandar, Ubi? Ahí está Ahí te marqué, pa' No me la conté que estoy sordomudo La puta que me re mil parió Es que uno me escucha y otro no ¿Eh? Inicié como cincuenta veces Demonía ... ... ti bien 85 que ganamos la misión todos saben que tenemos unaauta ¿Por qué no reiniciar el juego? Pasa que gente Es raro porque Porque uno me escucha, amigo No es que nadie me escucha Es que no, no hay chance que la radio esté mal Porque Tampoco escucho al lobo ¿Dónde andan? ¿Me escucha alguien aparte, Nepe? Yo te escucho, yo te escucho Ah, bueno, entonces Sanchicha es el único que no me escucha WTF ¿Dónde andan? Estamos yendo a la UBI Yo estoy perdisimo Yo también, estoy llegando Pero tenés la UBI, ¿no, Nepe? No, no, no Te tiro mi número y me lo mandás por mensaje Díctamelo, dale 991-2704 Llegué ¿Y ustedes? Listo, Pene, ahí te lo mandé ¿Y acá quiénes me escuchan? Está re Bugatti el Salchi Te escuchamos todos menos vos ¿Cómo? Te escuchamos todos menos vos nosotros Uy, le estoy hablando a un sin cerebro Sí, yo estoy hablando Te escuchamos todos menos vos nosotros ¿Me escuchás? A ver, bueno Sí, 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 yo te escucho, ¿me escuchás? Acá sí, pero por radio no me escuchás A ver, voy a probar acá ¿Qué frecuencia están? 83.0 ¿Esta es la UBI? O voy más adelante A ver, es más grande Ya estamos todos, vamos Para, para que creo que falta Nepe Sí, 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 si me podés Pero abajo Eh, ¿cómo vas a subir a esa A esta montaña? Es una montaña Espera, espera, espera Espera, espera Eso estoy sana ¿Cómo? ¿Tiene lugar ahí? Esperen Nepe Aquí se pueden cargar a uno No Aquí tenemos Una milla, una milla Tres Para, que saco Para, para, para Tengo a mi perro que ataque al Puma Ey, Puma de mierda Mi perro te recaga palo a vos No Ah, ah, ah Ah Me mató un Puma, compa No quise hacer pelea con el perro Y me mató No, amigo Decí que mi amigo es Admin Che, no te escucho No sé si estarás hablando Pero no te escucho Desde que Llegaste a la A la A la city ¿Ahora me escuchan? Hola, hola, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí Sí, ahora sí Vamos, vamos, vamos Que se está llamando a la policía Hola, ¿me escuchan? Ustedes ven en la radio Ahora sí, boludo Desde que llegaste No te escuchaba Ah, ahí Paren, paren Anden, anden, anden Por abajo, por abajo ¿Dónde están? ¿Vos qué se vienen en deportivos? Chupa vergas Espera que hay uno Tal vez te Retrocede, Salchi Dale muchachos Que hace 10 minutos Lo están esperando Espera, que Bonsai está re duro Sígale, sígale Ahora sí, estamos todos Amigo, con carpa Le robaste el cadáver Es que mirá, gente Yo lo vi primero Si no, sigamos Y se le mandó ubicación Ya está Lo vi primero al chabón Y lo apunté Y dije arriba las manos Y cuando llegué arriba las manos Al chabón Apareció el de gorrito Y le pegó un tiro Y la misión era Salvarlo vivo O sea, no había que pegarle un tiro Y entonces me quedé ahí Como en shock Dije, ¿ahora qué hago? Y la otra me dijo Cargarlo O sea, y lo primeré O sea, si lo primeré No, pero ¿por qué se cae este? ¿Quién es el del futo? ¿Quién es el del futo? Yo Yo Yo, marico Bata, esa mierda Futo de mierda Hijo de futa Amigo, es que... Ay, Dios Eso no sube, lobo ¿Por qué? ¿Qué tiene este auto? Ah, ya, déjalo ahí Ya, ya fue Vamos, vamos Vamos los pibes Vamos, vamos los pibes No bajen todavía Ok Ok No se baje Ok Ábrame la puerta No te bajes, pelotudo No te bajes, pelotudo Una paraca Lo van pasando a uno Y lo revisan Andante que más para atrás, luego Ese un poco más hacia atrás Las mujeres primero Deja máscara, gorro Ahí Puede ser Puede parar el vehículo Y el radio en el auto Por favor, dejen el vehículo A la chile Ahí está ¿Me escucha? No, señor Baje uno Una vez que bajan todo Una vez que dejaron todo No tienen la máscara Van bajando día uno Y se colocan en la parte de trasera Deja la máscara Deja la máscara, la Sama, el cielo Y todo lo demás Hola Perfecto Dirijillo Acá Exacto Baje Hola 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 Quítese la pinchita Y deje, por favor La mochila Que capa la china Guach L, lléveselo Este es Bueno Camine Bajo ustedes La máscara Sí Camine ¿Se puede dejar la mochila? Perfecto Perfecto Caballero Puedo 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 Ricardo Rossi Amigo Señor Ficio Adelante Por favor Perfecto Este Ricardo Rossi Es el que nosotros Bulineamos la cárcel Con Franceschi Igual teníamos a Vandana Cuando estén todos listos Lo llevo con ustedes Mira la chini Está armada La chini Si no lo voy a ver Que se retire la gorra Capa mal Vamos a retirar Hasta el El gorro Ahí está En un segundo Están cacheando Los últimos dos Y pasan todos ¿La qué? ¿La qué? ¿Qué es pincha? Ah El cintillo ¿Y si fuera por mí? ¿Listo? Pero tengo que dejarte jugar Siganme Los simuladores pa Muy gangster El dominicano El PJ Hasta donde estoy yo Los gira a todos Hablando fuerte Que estamos al aire libre Jefe y subjefe Un paso adelante Jefe ¿Estás solo? Eh... Por lo que veo Sí Sí, el subjefe no está Sería ese jefe Entonces Ajá Perfecto Sí, Franceschi Bien ¿Me escucha ahí? Sí, sí Perfecto Veo que cumplió Con su objetivo ¿Me extrañas La otra organización? ¿Me puede contar Un poco Qué sucedió? Eh... Sí Lo que pasó Fue que Nos cruzamos Antes de llegar Al yate Con la otra organización Con el líder De la otra organización Y me pidió Para hacer Por así decirlo Una tregua Trabajar juntos Si íbamos a 50 y 50 Y yo lo pensé Y le dije Como que Ahí estaba Desde que me lo dejé Hablar con mi gente Y en la que digo eso Me calean por radio Que abatieron Ellos mismos A uno de los nuestros Entonces Lo arrinconamos a todo Lo llevamos a una isla Y les dijimos Qué fue lo que hicieron Y por qué Y... Y nada Respetaron Lo que le dijimos Y estuvimos a punto De darle un tiro a uno Pero Pero no No valía la pena Y después Habían llevado Al cuerpo Del abatido nuestro Y... Y lo dejaron ahí A la orilla del mar Y lo atendieron Así que Bien que no le metimos tiro Con respecto Al trabajo En el yate mismo Cómo estaba distribuida Su seguridad Que poseía el ejecutivo Al parecer Me dijeron que tenía Una más larga Pero no sé Cuántas personas Cero Y más De forma Te dio Una información Estimativa Pero no exacta Así que Si puede Explicarme un poco Cómo fueron las cosas Y cómo se desempeñaron Bueno Sí Todos teníamos AK-47 Fuimos todos con eso Y... Nada Estuvimos Primero Nos dividimos Un equipo Hizo guardia En el primer barco En el de la playa En el yate Y el otro En el de paleto Y... En el que vimos Más movimiento Íbamos caleándonos Y bueno Se vio gente Cuando se vio gente Vestida de blanco En el de paleto Nos fuimos para ese Y... Y bueno Ahí pasó la secuencia Esta que te digo Con la gente Que abatieron A uno de los nuestros Y nada Agarramos Y flanqueamos Un poco ahí El yate Fuimos por la zona De adelante Que era El único punto ciego Que no tenían Los tiradores Que habíamos habitado Desde abajo Fuimos pegaditos Al barco Y cuando nos subimos Nos dividimos Tres por la izquierda Tres por la derecha Y bueno Los que sobraban Como que quedaron ahí Haciendo guardia Y nada Ahí empezamos A repartir nomás A repartir ¿Somos los queridos? Un formado Eso ¿Yo? Algún herido Por parte De su organización Algún herido Por parte De mi organización En el tiroteo Creo que dos O tres Pero nada grave Y en cuanto A este Sujeto Cuando yo lo veo Lo veo que estaba Apuntando Él no me vio a mí No tenía visión de mí Porque yo estaba En el techo Estaba arriba de él Y lo apunto desde arriba Le digo que levante Las manos Y me tiro abajo de él Y cuando me tiro abajo de él Llegó otro El de la otra organización Con el gorrito Y le pegó un tiro Y cuando le pega un tiro Bueno O sea Yo sabía que eso No había que hacerlo Porque el plan era Que esté a salvo Entonces Lo cargué Y me lo llevé Lo importante Es que está Despierto en este momento Sí, sí Si hay que no Podemos ver así Si hubiera estado muerto Exacto, exacto Según lo que tengo informado Un miembro de esta organización Con la cual usted dialogó Previamente Antes de realizar el asedio Ustedes van a quedar Con el 100% Del beneficio ¿Verdad? El 100% De la paga Sí, ese fue el acuerdo Pero Me gustaría igual Tener antes de todo eso Una reunión con esa gente Bueno Pero sí Después nosotros Hacemos lo que Creamos correcto Exacto Como usted Obtuvo el beneficio inicial Y además Obtuvo la paga Del trabajo principal Épico, San Diego Informar Cuáles son Sus Bueno Su beneficio Va a realizar Tu trabajo correctamente ¿Sí? Sí Para empezar Y como nos acostumbramos A nuestra manera de trabajar Va a obtener Un beneficio de lavado Para su próximo pedido Este beneficio Como todos Tiene Una entrega máxima De una semana Pero al ser Haber ganado El beneficio inicial Va a tener Un tiempo de dos semanas Para poder utilizarlo Ok Va a ser de 15% Ok Perfecto Además de esto Va a recibir El pago Del trabajo principal Que son 300.000 dólares Más el beneficio Inicial De 100.000 O sea Va a recibir Un total De 400.000 dólares De acuerdo Perfecto Vamos los pibes Farmeame Lo que vaya A hablar con esa gente Que son 100.000 Por el primer trabajo Y 300.000 por ese segundo Así que Se decidirá Crecer con ese Exacto Siguiendo Siguiendo Y dando El último detalle El último beneficio Es escalar En la rama De trabajos Nosotros tenemos Un ranking interno Con distintas organizaciones Y usted recuerda bien Que se mantenía Muy abajo Porque hace mucho tiempo Que no realizaba Lavados con nosotros Hace mucho tiempo Que no realizaba Trabajos Así que El último lavado Que realizó Hace un par de días Más En la realización exitosa De todos los trabajos Asignados El día de hoy Lo van a subir Bastante alto En el ranking Por lo cual Usted va a poder Obtener trabajos Más pesados Que impliquen Más riesgo Pero a su vez Impliquen Más paga Más beneficio ¿Entiendes? Perfecto Sí, sí Ok Excelente ¿Tiene alguna duda Respecto a la paga Respecto a la omisión Respecto a la persona? No, no Ninguna jefe Que 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 lo que Lo que hace esta persona ¿Se puede saber Que es tan importante Sacarla de ahí? Muy bien Me gusta su pregunta Bien El inútil este Estaba trabajando Para las personas Equivocadas Ustedes saben Cómo es la rama Del negocio Y Es más importante A veces tener Un inútil Vivo Pero que trabaje Para uno Que no Para trabajando Para el equipo Contrario No sé si me entiendes Claro, claro Para la organización Contrario Esta personita Vengo de acá Y me miren A los ojos La única razón Para la cual Dejarlo vivo Y haber gastado Tanto que comiento En este trabajo Es para que trabaje Para mí No me interesa Que le vean el rostro No me interesa Que sepan quién son Yo se lo entregué En el correo Incriptado Ya que lo voy a tener Bastante oculto Dentro de una zona Segura Posiblemente Dentro de Alguno de mis bunkers Así que Bueno Ahí tienen Una pequeña descripción Se especializa En matemáticas Y cálculos Así que Va a servir bastante Para El sistema de lavado Y demás Perfecto ¿Lo podría probar? Con su permiso Pruebelo Adelante Si me defrago Lo mato ¿Cuánto es? 2 por 8 Dividido 7 Al cubo Rey Tenés 5 segundos Rápido 2 por 8 Dividido 7 Al cubo Sin contar La hipotenusa Obviamente U Bueno Tremendo inútil Tenían razón Muchachos De todas formas La paga Va a ser realizada Tan bueno no era Gil De todas formas Buen trabajo Muchachos La transacción Va a ser realizada Ahora A distancia Así que Bueno Se pueden retirar Si no tienen Alguna otra pregunta Para hacer Para Muchachos ¿Alguna duda? Una duda Si Es que me Vuelva a recordar El favor Que me hizo La última vez Que era lo que Usted necesitaba Que le consiga Ah Te lo repito Y rápidamente Si Nosotros Vamos a intercambiar Ese favor Del helicóptero Por información Herramientas Para robos grandes Yo creo que su organización Quizás No se está manejando En este momento Con robos a banco Yate o human Pero le solicito Y le sugiero Que lo vaya haciendo Si Mañana mismo Teníamos planeado Un human Exactamente Muy bien Bueno Si consigue las herramientas Ah ok Si consigue las herramientas Bien En este momento Estamos buscando Y poniéndole precios A ese tipo de objetos Lamentablemente Nuestros contactos No poseen O poseen Muy lejos de aquí Esos elementos Y son muy caros Traerlos a esta isla Así que Si usted tiene una facilidad De poder conseguirlos Podemos discutir Sobre un precio Y no habría problema En comprarlos ¿Me entiendes? Perfecto Listo Los elementos Que andan buscando Son los necesarios Y aquí es donde Entra su investigación Para robar Tanto Yates Human O banco central Nuestra prioridad Es el banco central Pero si consigue Algunos de los elementos Antes Lo podemos comprar Sin problema Bueno Perfecto Entendido entonces Ok Acerca la duda Que tenía Escuche que Podemos tener Acceso a otras cosas Otras misiones Y otro Tipo de De recompensas Pero No tenemos También Nosotros Una especie De 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 privilegio De pedirles También ustedes Algo más grande También Si En cuanto a favores Cada trabajo Que fue realizado Significa que La organización Se maneja de mejor manera Que las demás Es decir Vale Como usted El día de Hace pocos días Específicamente Le pido un helicóptero Para la realización De un trabajo El día de mañana Yo le puedo llegar A prestar algo más Quizá algo más caro Y reducir Lo que yo pida a cambio ¿Me entiendes? Vale, vale Ok Eso era todo O así mismo Llamarlo para trabajo Más importante Que tenga mejor paga Perfecto Vale, vale Vale Si eso Contesta su pregunta Y no tiene ninguna otra Para hacer No, no Ninguna más La última La última ¿Quién se lleva el fiambre? La marea La marea Viejo La marea Ahora haz lo otro Hasta que ahora Lo tenemos que cargar nosotros Ahí estaría bien Una cosa más Necesito que la próxima vez Que vengan Vengan sin maquillaje Necesitamos verles la cara ¿Ok? Si son tatuajes No hay problema Pero sin maquillaje Levántese, por favor Vale, vale Perfecto, muchacho Levántese Uh, me suena conocida Te retiran Qué linda voz, señora Ahí está Listo, vamonos Movimiento Vamos a tirar Gracias Ay, Dios mío Yo no me creo lo que acabo de ver El borde No, que... Mirá como camina Manu Mirá como camina Manu Están todos, eh Estamos aquí con mi compa El Sech Este es el El Pepe No, todavía no El Pepe El Pepe El Pepe ¿Van a dejar un auto? Sí, sí Hágalo mierda si quieres Sí, sí Uh ¿Eso es así ustedes? No, no No, no No, no Ah, ok, ya, ya ¿Eso es así? ¿Qué nos la llevamos a voltear o qué? ¿Qué? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Dónde está disparado? Es mi compa, el Sesh, el que estaba disparando Este es el Sesh El Pepe Mamahuevo, coño, deja de grabar Mamahuevazo Sesh, yo lo conozco personal El Pepe ¿A dónde vamos? Ay, amigo, qué cabrilla ¿A dónde encaro? Bueno, gracias por hablar Arranca para el Sonson Fonson Listo, les voy a Estaba re Bugatti, estaba adentro No quería pisarlos Tranqui, tranqui ¿Dónde nos vemos? ¿Nos reunimos en algo? Vamos con mi compa, el Sesh Che ¿Y vos sabés cómo es la cuenta esa que dijiste? ¿Qué? Ah, eso muchachos Bueno, ahora hablamos todos en el Sonson No, pero si te vas a dar la cuenta que le preguntaste ¿No? ¿Vos sí? No, no, no me acuerdo cómo era No, yo tampoco Lo que pasa es que no le dijiste si tenía paréntesis o no Lo mataste Sí, pero él tiene que darse cuenta Si tiene... ¡No, no! Me acabas de ser sordo, ¿eh? ¿Vos volvés a gritar así? Rompo las pelotas De un culatazo ¿Por qué no le vamos al chimpancé, bro? Ay, escucho voces de mierda El Pepe Se va de una esta Está gordito el que lo que es Sí, loco No volteó la camioneta de una soga ahí atrás Pero es cuando cruzó hacia la derecha, viste, así que pendiente Mamá huevo Dímelo, mami Hacho, mami, tú estás bien dura ¿Qué es lo que haces? Tú estás madura con un peñón en un volcán, mami El Pepe El Pepe El Pepe Me quedé con mi amigo el sa... ¿Qué es eso puto de rezar? Alta risa de mierda tiene, ¿verdad? Che, saquen el modo lento, mods Porfa Acá está el chaneco, gobir El Pepe ¿Quién, yo, amigo? Pero es de lana este Voy el otro No importa que sea de lana Si la poli no ve, no frena No, porque se nota que es de lana a simple vista Ah, bueno, vas a... Oh, mirá una avioneta ¿Dónde estás? Pásame, tirá acá unos gramos de coca, gato Pepe Cuéntanos, cuéntanos tu historia, Pepe Coño, que yo me estaba pagando, mi amigo El diablo ¿Y qué pasó con él? Digo, el diablo ¿Qué pasó con él? Sí, pará, pará Creo que se cayó uno Sí, se cayó, pero... Sí, sí, se cayó uno, brother ¿Eh? ¿Se cayó uno? Sí, sí, brother Se cayó una Uh, veo un helicóptero Sí, se cayó una Pero no sé Creo que fue completo ¿Qué onda, brother? Estamos acá con mi compa el Sech ¡Este es Sech! No, no entendiste, ¿no? ¿Y? No Bueno, andate a Fuanzanfón Estamos yendo para ahí Voy ¿Lo perdimos? No, 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 judinio Perfecto Este es Sech ¿Y dónde estamos, estábés? Judinio una y la fuimos a buscar, pero no Estamos yendo ¡Upa! ¡Mantá el polio! Uh, tenemos bien hasta, eh Bueno, Pepe Cuéntanos tu historia, Pepe No, bro Yo estaba aquí Fallando Me vino el hijo de perra, loco Dentro de la habitación Y me grabó El Pepe El Pepe Yo tengo un bidón, creo Estamos en el área Adelante y me va a notar Estamos acá con mi compa El Sech Es muy bueno eso, amigo Papi, te pelaste ahí la estación ahí atrás, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Ya está? Ah, pero... ¿Qué hago la de acá? Ché, ¿sabés cuál es tu apodo? Ahora, Flow Va a ser Mi compa El Sech No me pongas el Pepe, pero Ahí está duro, hombre Mi compa El Sech Y yo cada vez que me llamo Este es Sech Claro, claro Mierda Es buena eso, ¿no? Este es Sech Este es Sech Yo digo, mirá, alta presentación Digo, acá, Copo, Pichu Y este es mi compa El Sech Este es Sech Decimos Este es Sech Espérate, bro, que el cinturón está bien duro, papi Ahí está Sech El nepe está bien duro El nepe Sácate el chaleco, mamá huevo Che, guacho Hacemos Auto blanco Ah, ok, son ustedes ¿Alguien quiere un brindis? ¿Hacemos un brindis? No, 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 no Toma aquí con mi compa El Sech No, ¿qué? No, que hay alguien con una molotov Hay uno con un carro blanco Frente de la casa Y tiene un perro ¿En serio? ¿Y ustedes están todos en secuencia? Sáquense la máscara y todo ahí, ¿eh? Yo, sí, yo estoy en secuencia O sea, estoy sin máscara Ah, ok ¿Me manda un güey? Sí, alguien me... ¿Me copian? ¿Un dron? Sí, sí ¿Alguien me puede venir a buscar? Porque tengo un AK-47 encima ¿Dónde estás? ¿Estás igual en Sanfansson? Cerca de Sanfansson ¿Dónde? Disculpa Sí, sí, sí Ah, espera, espera Ah A ver, yo creo que llegó Dios mío, bro Llegó, 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 será ¿Dónde estás? ¿Están ustedes? ¡Esto es! ¿Qué es lo que? Lo quemo al huevo Ponete el cinturón Me pongo el cinturón Loco, ¿no se tiran una rolita? El bebé Bueno, esa persona sigue ahí En la parte de la casa Con un perro ¿Qué perro es ese y quién es? ¿No saben? No, yo no me quiero acercar O sea, yo estoy sin máscara Pues normal, chill Pero hay otra persona en un auto ¿Puedo sacarte el chalet? No, pero aquí llegan ustedes Y les preguntan ¿Me mandan a Ubi o busco a...? ¿Puedo ir al smartphone o no? Sí, sí Pero... Pará, ¿tenés laca en la espalda? No Ah, bueno Entonces, sí Sin máscara y cero secuencia ¿Alguien te está dejando en un auto rojo? Yo, yo, yo ¿Qué haces, ¿dónde? Estaba acá en el sin sifón Rojo deportivo Yo, yo estoy en un rojo Ah, no Una camioneta roja Yo, porque flasheé Que había alguien El único que está a mí Compa al sesh El sesh Amigo, es un beso, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, 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 eh Se fudrió, Ferri Estos son sesh ¿Qué te sientes? ¡Mierda! ¡Uf! Acho, pero el tigre está bien loco, brother ¿Y qué fue eso? Este tigre no llega vivo a su casa, brother Te lo dije El verdadero tigre, mi loco Mi loco El mismísimo peluca Acho, pero ¿quién tiene ese perro, brother? Ese no es mi perro, brother Es el perro del Carlonga ¿El que se sienta en la poronga? Dios mío Otro fero la misma, brother No, Carlonga Le copiaste la misma raza de perro Acá al compa Ah, el vecino también tiene uno A ver, lo busco ¡Uuuh! ¡La perrera! A ver, cojan y hagan una cruza extraña Que salga mucho... Mira, mira, aquí está el del... Aquí está el del... El del vecino, ¿eh? ¿A dónde? Este va a sacar una rata Acho, pero la... El drag único, pero la... Ven, ven, ven Supuestamente, compa Aquí está, aquí está, aquí está el otro, mire ¿Dónde? ¡Mirá! Supuestamente el tuyo es distinto, eh Dice el copión, hijo de puta ¡Copión! ¡Eso es distinto, we puta! Y comprarte una réplica, brother ¡Tú estás bien loco, mamadita! ¡Te hubiese comprado un bulldog! ¡Copión! ¡Eso es lo que subo! ¡Mexicano copión! ¿Cuál era el tuyo? ¿Cómo se llama? ¿Cuál era la raza? Un Golden Rembricker ¡Es bro, bro! ¡Es bro, bro! ¡Es bro, es bro! ¡Es bro, es bro! ¡Es bro, es bro! ¡Exacto! Bueno, yo pedí en la perrera El chop ¿Se acuerdan que le di que le gustaba? Sí, el chop Es este, supuestamente Ah, y la raza... La raza es chop Su raza es chop, entonces El chop Crevo mexicano Aquí en la imagen Aparecidito, ¿eh? ¿No notás algo parecido En mí, en este? Eh, pará Estamos gristos hoy, ya, boludo Oye, es que me voy a comprar Me voy a comprar una pantera, brother Ayer, boludo Me acosté a dormir Me levantí Y estaba igual a ir al gemel, brother Sí, sí, sí Bueno, muchachos Vamos todos adentro de la casa Literal, bueno ¿Me invitan? Este es Edge Bueno, si la quedo en el viaje Cuídame la camioneta No Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Ay, perfecto No la quede bien Se invita a todo Se invita a todo Se invita a todo Dale, jodita pa' Jodita de festejo Bueno Saca un champán Para, hay que guardar todos el AK Boludo, gasté Gasté literalmente Veinte balas O diez Y maté a dos Arre No, pero de verdad Bro, yo no recalgué mi acta, bro Y maté a dos Bueno, tengo ciento veinte balas Y ahora voy a tener cero El Pepe ¿Hace cuánto no entré a esta casa? No me animaba a entrar El Pepe El Pepe Eh, Flow Puede hacer el de Este es Edge Este es Edge Pásenme las AK ¿Quién tiene el AK? Un AK Eh, yo creo Ya yo guardé Ya yo guardé la mía, eh Che, falta Chesky-Fran y Shampoo, ¿o no? Chesky-Fran, Shampoo, ¿dónde andan? Yo estaba cambiándome Para que Para no levantar las pechas Estoy ya Un minuto ahí Perfecto ¿Qué tiro lo he dicho? Unos, dos, diez segundos El Entrym del Bow Lo tienen, bro Le quiero donar Pente cosita lica, bro Vamos, vamos, vamos Aprende esta mierda, papi Ese miseteo, bro Se apareció por la de magia, eh Y no lo he visto más Ok No, no, a mi historial no, por favor No, no A mi historial A mi no Es de Carlonga No lo pongas que tiene foto De la novia del demente ahí No, vale, no, no No, no Qué sonrisa ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Chéselo Eh, Manuel Franco Gracias ahí por el sub, guacho Sí, te he listo bien, bro Vamos a ver Este es Edge No ¿Cómo? ¿Cómo dice? No 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 me parece En el Twitch, bro Tigre está bien loco ¿Vieron cómo se puso el... Che, nadie más tiene Acá, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Acá Che, agarra, copa, champán, loco Le dejé, le serví a todo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Una consulta ¿Está en el Sanfonso? Carajo, pero bueno Sí, sí ¿Te venís para el Sanfonso? Estoy aquí, estoy fuera Estoy fuera Ah, ok Te invito Te invito Alguien que lo invite Un brindis, bro Falta luz acá Gente, gente, gente Estoy asustado, bro Este tigre me es porno de pingüino Uy, no me la conté Que está No me la conté Que está guay chupando una pija Agárrese lo que falta No es una copa de champán ¿Cuál es la copa? ¿Cuál es la copa? Champagne Champagne Ahí está, ahí está, ahí está Este sech Sacá la copa ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Un brindis Champagne 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 Bueno, guacho Un brindis Un brindis Por romper La liga, pa ¿Quién? No, la última Ustedes escuchan, ¿no? La televisión Sí, sí, sí Ah, ok Está muy fuerte o le bajó Muy fuerte Está muy fuerte, está fuerte Yo no la escucho Yo no la escucho Acércate, brother Y dará un musculito Listo, ahí está lo más bajo Ahora sí A la hora Open ahí Bueno, ¿quién va a dar la falacia del día? Yo la doy, brother Yo la quiero dar Porque como soy... No, bajale No, ¿quién le subió? No sé, pero yo no lo escucho Así que muéranse ustedes No, bajale No, bajale No, bajale Palabras Copenales Bueno, yo Bueno Primero Un brindis Por estar tan rotos Necesitamos un nerfeo ya, muchachos Ya Hay que hablar con la administración Que no baje el poder Porque andamos con la pija Pegando en la pared De más o menos Muchachos Ya andamos rompiendo un muro Con la cabeza de la garcha Necesitamos un nerfeo Ya mismo Eso es lo principal Y lo segundo ¿Cómo rompimos, eh? Y uno por acá Otro por allá Otro por allá Otro por acá Rompimos La verdad Somos tremendo capos Rompimos la liga No sé qué habrá hecho El del pelo ahí El peluca Creo que Sirvió para limpiar los cadáveres Después con el pelo Ahí lo usamos de coa Para limpiar los restos de sangre Que dejó el paquete Pero bueno No sé Yo bajé a dos Piqui, piqui Todavía no puedo usar bien la guanaca Pero güey Te mata igual No sé Le digo Intenté golpeándola Gritándole Pero no No hay caso Es como que tiene Es como que Dispara y mata Viejo No puedo controlarlo Es como que Tengo la mano de Dios Que el flow Va a terminar como el doggy Si, si, así Tu mamá va a terminar como el doggy Tu estás loco Mamá el bicho Ah, disculpa El doggy El mexicanito Se como chupa el bicho Papi Uy, pide Ok Bueno, eso nada más Muchachos Nada importante ¿Alguien tiene algunas palabras Para decir por ahí? Yo tengo una ¿Qué? Estaba viendo las ofertas De los garajes Cerca de ¿Tú sabes dónde? No 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 Me muero muerto Con el laburo lo pagamos Si, tengo que ver si hoy No pueden hacer la entrega Uy, no me la conté Que me muero muerto Ah Hay una casa Atrás de la rotonda Que la están metiendo Con un estudio de música Inclusive Ah Uy, no me muero muerto Alguien Ah Mi espalda Che, muchachos Esperen Una cosa ahí Que quería decir Dios los ama ¿Saben? Dios los ama Y está con ustedes Y va a acompañarlo A todos lados No, no Lo que quería decir Era que Habría que hablar Con esta gente O no Porque yo creo que Fueron bastante honorables Y pudieron haber hecho un desastre Lo del gorrito negro Así que Yo diría De al menos darle un 10% De lo que nos pagan a nosotros ¿Qué te lucras? Y No sé ¿Cuánto es un 10%? De 400 mil Yo diría el 20% Ah De 400 son O sea Lo primero igual Era lo que te decían O sea Tenés 300 en realidad De ahí Escuchen Escuchen ¿Qué otra organización está así con nosotros? ¿Qué ustedes se ponen? Ninguna ¿Ninguna? Ajá La única que estaba así con nosotros Al otro día nos traicionó Y nos vino a tirar la rotonda Y preguntarle a la federal ¿Qué pasó? No sé por qué Desde lejos Se ve medio enamoradita La prisión Parece que está medio pintadita Sí Porque yo iba a decir Que se jodieran Eso Y Te fueron a tomar por culo Porque dieron Le bajado a uno de nosotros Sí Pero lo reanimaron Al instante Se arrepintieron Yo opino Que no les podemos dar El 20% Porque ese era el acuerdo Que le habíamos ofrecido De hecho le ofrecí la trigua De que Quien agarrara La persona No los quedábamos Esa fue la trigua Igual Y no nos íbamos a cagar a tiros Igual No sé verdad Pero no rompieron la trigua Igual Claro, claro Un 10% Yo diría que está bien Puedo preguntar Cuánto dinero recibieron 400 mil No le den nada Pasa que Fueron dos etapas De la misión Y ganamos las dos La etapa 1 Y la etapa 2 100 mil Por la primera etapa Y la segunda etapa 300 mil 400 mil en total Es que estuvimos Cualquier otra Organización De la que conocemos No hubiesen Seguido el trato Para nada Y se hubiesen hecho Lo loco Y un montón de cosas más Yo diría De al menos Reunino para hablar Y Y nada Y decirle Que de nuestra parte Está la mejor O sea Porque literal En la caga Que se demandaron La solucionaron En el mismo momento Lo que sí Que no sé Cómo podría contactarlos Exactamente Tengo nombres Caras y todo Pero Pero no Le puedo pedir A esta gente A ver si nos dan el contacto Ajá Pedíselo A esta gente O sea Pedile el prepago Con el que se manejan ellos Sí, sí, sí Obvio Pero bueno Eso nomás muchachos Y por otro lado Viene ahí Rompimos un par de ojete Faltan Dos AK Una creo que la tiene Sabatini Ah no, Sabatini está acá Entonces Virgolini Y no sé quién más A la mierda Ah, la tenés vos Ah, préstamela Vente, vente Vente ¡Este sech! Vení Uy, pará que veo Un invisible acá Que me está toqueando Bueno, listo Escuchamos música alta Mira Viste Dale, dale Vení Espere muchachos Que acá El compa Tiene algo que Decime hoy De hoy temprano Y no tuvimos tiempo Ahí está ¿Cómo es shampoo? Decime Yo no escucho Boludo What the fuck Sí, yo no escucho Mira muchachos ¿Me escuchan? Sí Bájale un poco Bájale, bajale Que tiene que decir Algo importante Acá el compa Claro, muchachos Anoche A horas tardes Yo estaba Como siempre Como siempre Vigilando y demás Viendo el área A eso del Cásica llegando A la gasolinera Pasa una sultana Upa, upa Sí Pasa una sultana Tranquilo Pasa una sultana Y Eran polis encubiertos Me quisieron revisar Pero no tenía nada Para revisarme Y pues Simplemente me dejaron ir Pero Tomé cara Tomé patente Y era un azul tan Creo que es azul marino No, hombre ¿Tomaste? O sea O al menos de cara Lo conocías Describimelo Cómo eran físicamente Uno era una mujer Caucasia ¿Pelo rojo? Corto Correcto Sí, va Y el otro Era Era un Pelado Negro Pelado, sí No, negro Era blanquito Con barba larga Y tenía lentes puestas Así que no lo vi Me viven la cara Pero sí Pude ver que era una sultana Y estaban rondeando La recta Que da hacia la De la gasolinera Hacia la rotonda Ok ¿Y esto cuándo fue? Eso fue Aproximadamente Unas 17 horas Más o menos 20 horas ¿Y cómo se dio cuenta Que eran policías encubiertos? Porque lo revisaron Me trago el piso Venía Venía Bajando yo Caminando desde Gasolinera Gasolinera Hacia la rotonda Y me han parado Porque tenía Máscara puesta Ok Me revisó Y me dijo Me cachó Pero no tenía nada encima Y su mente Me advirtió Que me quitaron La bandana Obviamente No me la quité Me la quité de espalda Lejos de ellos Y pues Ya está Acuérdense Que tenemos cámara En toda esa zona Toda la zona De la rotonda Toda la zona De todos lados Ahí Se te puede mostrar Perfecto Después voy a revisar La cámara Y me voy a fijar Quien eran esos polis Y vamos Vamos a tener que agarrarlo A esos polis Y ahí Secuestrarlo Pero no decirle Por qué va la rotonda No porque ahí No estaríamos mandando Enfrente Pero que se yo Tratar de sacarle data Ahí indirectamente Para que no sepan Que somos los de la rotonda No O sea Lo podemos terminar Limpiando O sea Le podemos sacar la info O contarles que hacen Si lo agarras Si no están investigando La policía Que es muy obvio Si si Por eso mismo Lo podemos limpiar Ni bien terminemos De sacarnos Toda la duda Si nos van a atacar O algo así Si ellos nunca Nunca me vieron cerca De la rotonda Simplemente me vieron Dirección gasolinera A la recta esa Si lo encontrás Investigando algo Lo limpias Chao No me Listo No me pueden vincular Con nada Así que Todo bien Perfecto A limpiar entonces Muchachos Vamos a limpiar La basura hoy Podemos agarrar La cabeza del peluca Chávez Vi un par de azulcitos Dando vueltas Sería bueno Para enseñarle Quien manda de vuelta Pero eso ya vamos 7 a 1 Vos decís que Pinta la violación Igual Muchos nos molestaron A mi Antiguo Y a sabatí Tirando tiros Con una Busita Dale rey Ya nepe Nos vemos Descansado Bru Necesitamos Necesito Necesitamos que pidas 9 milímetros Y que pidas chalecos ¿Cómo que pidas? Ah Ok ok Necesitamos 200 chalecos Che escuchá ¿Sabés que podías hacer Que podías darme Yo de acá Ya que estamos Yo tengo Yo tengo una 9 Pero no Che ahora que me acuerdo No me dieron la paga Esto chupaverga No no Dijo que después Te lo iban a hacer Tranquilo Ah ok Bueno Ahora en otras cuestiones Pará Vení Vení No me lo da cuenta No yo no Vení Pichu Decime Decime tu número de cuenta ¿Tu número de cuenta? Que si quedamos con los camellos Porque hoy La misión salió perfecto Y de 10 Pero a la vez No los conocemos Hace tanto tiempo Como para que Conozcan tanto Sobre nosotros Conocen lo más importante Que lo que nadie conoce Que es El San Fonson Y nuestras caras Y identidades Escucharon que me dijeron Edificio y todo Y yo no los conozco Realmente yo no los conozco mucho Me decís que le damos Una pastillita ahí Y podríamos hacerle Un flash Ok Si compa Con los camellos esto ¿Qué pasó? Pará que no escuche la mierda Con la música Que los camellos No vieron las caras Nombre Apellido Conocen el San Fonson Y los conocemos Hace poco tiempo Le daría una Una pastillita Hay una camioneta Acá afuera Chocando con todos Estos vehículos Que están acá ¿Qué? Una mujer De pelo azul Y un caballero Ok Ahí salimos Pero para salgan Salimos No creo que me hayan visto Pero Pero ya se fue Solo les he avisado Ok ok A lo mejor no lo vieron A lo mejor no lo vieron A lo mejor no lo vieron allá Ok ok Pichu Bueno Esperá Decime tu no me lo cuenta No me lo cuenta Bueno muchachos Vamos a hacer ¿Qué? ¿Qué dijiste? No me lo cuenta 6.70 6.70 Ya te jacqué Bueno Yo propongo Que salgamos a casa Azulcito Y que Hagamos un brindí antes Ahí antes De despedida Hola Agarren la copa Que le di a cada uno Muchachos Este sech Bueno guacho No escucho nada Por Narnia Ah estaba hablando Yo boludo No me escuchaban Ahora si No No se escuchaba Ah no Estaba susurrando Que pelotudo Bueno muchachos Un brindí antes De ir a casa Azulcito Ok Digan whisky Arre que será Para una foto Whisky 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 papá Whisky Whisky bro No puedo hacerlo Más animado Lo siento Whisky ¿Quién está al frente De mí? ¿Por qué está al frente De mí? ¿No te puedes Arribar a un lado? Whisky No ¿Qué mierda fue eso? A la cruz Que carajo Ven arriba Escuché algo Y olé Una obligada paja No sé Que me hable El vaso El vaso El vaso Tire El vaso El vaso El vaso Es que fue Chotísimo El rol Pero alta paja Hacerles pesca Amigo Bueno muchachos A pesar de que Esta gente Nos ayudó Y la rompieron Una banda Ahí Porque aportaron Una locura Todavía no lo conocemos Y lo conocemos Hace dos o tres días Así que No sé si es el momento Para que sepan Tanta información El son El son Solamente lo sabemos Nosotros Y nadie más Que acá es donde Guardamos todas las cosas Y Escucharon mi nombre Y apellido Y nos vieron las caras Todos Si siguen así Haciendo buenas letras Yo ya Que se yo Unos días más Que se ganen un poco Más la confianza Aunque sea Hagan un par de cosas más Juntos Y un par de misioncitas más Obviamente van a saber Todo Pero Claro Exacto Pero mientras tanto Cualquier cosa Estamos re quebrados Y se emborracharon Y cayeron al piso Ahí nomás Perfecto Ok Pongan el título Se casa azulcitas De nuevo Si si No no Pero igual solamente Esos dos tenían Tranquilo Yo le metí un re trago Ahí con confianza No no A esos dos Le había puesto La pastillita ¿Pero llevamos al hospital O llevamos a la unidad? Hay que sacarlos de aquí No no tranqui Ya Ya le tendría que Se tendría que despertar Ah es verdad Que pelotudo Ay que chupapija que soy Si si soy muy pelotudo Vamos a sacarlos rápido Vamos a sacarlos rápido Ponganse todo La bandana Pero en Epe es prospecto Gente Ponganse la bandana Muchacho ¿Por qué la bandana? Yo ya no he visto Sin máscara ahí La idea es que no nos vengan Aquí así No Es peligroso Si si Porque pensé Porque pensé Le levantar No Los asesinos Pueden llamar A la policía Por eso Por eso Y se remade el rol A Yanidas Igual le di una pastilla Que es un poco fuerte Pero nada Nada de otro mundo O sea Yo creo que si lo llevamos A la rotonda Y le ponemos un poco de alcohol En la narita Todo piola Tráiganse el otro ¿Lo tienen ahí a los dos? Eh compa ¿Me abarís la camioneta? No Me quedo cerrada Boludo Este se Yo tengo más fácil La camioneta Lo podemos llevar directamente Al barrio A la rotonda Si mejor Si 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 Vamos a la rotonda Vale Los voy allá Alguien que la debo Lleva aquí En esta camioneta Abrila y llévala para el Abrila y llévala para el Abrila y llévala No llego a nadie Entonces Bueno me voy Llévala Yo llego la otra Para el barrio Dale ¿Cómo? Llévate esta Yo voy llevando la otra Así ya que la abrí Subite vos Dale Este se Tranquilo Firulais Nadie te hará daño Uy amigo Hubiese sido un muy buen Clip si yo decía A ver si pasaba un auto Y lo chocaba Amigo Me ha venido ¿Qué? ¿Qué? Dale Hay dos fotos Hay una que es de un perro Más clara Se te corta ¿Ah? Yo pienso comprar un Pug Un Pug es re gangster Copión Este se Amigo Amigo Vamos muy rápido La Brawler Este se Me está apareciendo La poli Este se Ojo ¿Y ese helicóptero? No Debe ser de los NPC ¿Y ese helicóptero del barrio? ¿Es de un sin código? Sí, sí, sí Tranqui Bueno, creo Está bastante cerca Sí En el helicóptero Arriba de la ¿Lo ven ustedes? Siempre apunta al mismo lugar Sí, ¿seguro? No sé si es de un sin código ¿Eh? Está raro No creo que pueda caer así normalmente O sea, creo que es un sin código ¿Seguro? Es que, no sé Por la forma de manejar No sé Todo con máscara Y es medio raro Tiene casquito Sí, yo creo que es un sin código Me parece que es un sin código Sí, va uno solo Sí, va uno solo Fuimos a tomar ahí un bar Y de emborracharte Escuchame, no es un sin código Porque hoy estaba apuntando Medio raro con la linterna Sí, ya son como las 6 de la mañana Traqueélo Si quieres mojate con el coso del gomero Y la linterna la mueve para todos lados Lo estoy viendo con el celu No puedo bajar Yo estoy abajo de él saludándolo Hola Está raro ese helicóptero No sé Pero bueno No estamos haciendo nada Che, me parece que no es un sin código No, por eso no es un sin código No, no, no El sin código desaparece No va para otro lado Siempre toma una misma ruta Y esa no es la misma ruta Que toma siempre Ay, flashé Quiero una camioneta de SWAT No, no Me di vuelta y vi la camioneta de atrás Y pensé que era algo más feo Vos, este, flow Salto Ahí está No sé Ese helicóptero, amigo Me incomoda una locura Tranquilo, tranquilo Te sentí mareado todavía Sobrino liar ¿Qué onda? ¿Estoy mudo o qué? La concha de la madre Ahí está hablando Ahí está hablando Ey, te veo muy calento No diga Boro No sé Tranquilo, la verga ¿Qué? ¿Y lo de Julia te dolió? Nooo 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 La que te tiró Tengo miedo que saco un arma Tengo miedo que saco un arma Tengo miedo que saco un arma Escucho sirenas, eh Igual al shampoo y a él Les hago frente Dos de uno En caso de que caiga la poli arredada ¿Nos paramos de mano o estamos todos con la mano arriba? Nooo Nooo No me paro de mano ni en pedo, compa No Ponemos Ojo Y se lo va a retirar El SPD, dice el helicóptero No importa, no importa Pero... Sí, por eso Déjalo tranquilo, es que es lógico, bro Han pasado demasiadas cosas aquí Muchos duraron No, loco, estoy volando No, ven a un auto No, ven a un auto Estoy volando Ven al auto ¿Eh? ¿Qué? Sí, marico No sé, salí expulsado ¿A dónde? ¿Alguien? Ven el auto volando No No What the fuck ¿Dónde está? Número 307 Igual puede ser que sea un sin mente, ¿eh? Porque hizo exactamente lo mismo que recién No importa, te estoy diciendo que no importa por algo, papá Yo tengo miedo Dios mío ¿Quién soy yo? Puso un peluca ahí, pelotudo nomás ¿Qué? Eh, frecuencia ¿Qué tenemos acá, a ver? No, no, decime cuál Estamos re limpios igual Es lo que tenemos, amigo 4.000 en negro 10k, un drone 11 balas Una llave Cosa de policía 3 bate Lo único así pesado que tenemos es la Molotov Ete se La droga, pero tengo dos de droga El afro man aquel no debe de tener máscara Eh, no sé No, no, a él no le gusta andar con máscara No, sí, no Encima te mandan la mierda Gracias Qué tóxico, niño ¿Qué onda, compa? ¿Cuál pinta? Y no sé ¿Cuál pinta? ¿Pinta a cazar a su lejo? Sí El tema es que no hay... Ah, vos tenés acá, ¿no? ¡No! ¡Bardeaste! ¿Pinta a cazar a su lejo, muchacho? Dale Eh... Dame llave de esta casa Bueno, gente, yo me retiro entonces Un placer a todos Nos vemos, compa Vete a la mierda, hermano Nos vemos Vamos mal bicho, palugua Nos vemos, compadre Sorte Dale, bro Mañana hablamos, rey Ah, eh... Bueno Si querés, droga, avísame Yo voy a trabajar en la oficina Entonces... Copo ¿Qué hago? ¿Negocio el garaje? ¿Cómo? Negocio el garaje Sí, obvio, obvio ¿Y para cuándo decir que está? Que conseguí ahí los papeles y eso Tengo que ver Tengo que ver el precio Igual ahorita voy a revisar internet A ver si consigo una mejor oferta Así que lo voy a hacer ya mismo De momento ¡Oh, amo, peluca! ¡Ay, peluca! ¡Salve! Ve sacando los millones Que va a costar cara Peluca, te chupo toda la rata Pero para qué van a hacer No entiendo nada Te pago un punto VIP, rey Con Bitcoin De verdad Que querrás decir, me imagino Exacto, exacto Guiño, guiño ¿Me invitas adentro? Sí, sí, sí No te voy a invitar afuera, rey ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Me invitas? ¿Me podés invitar afuera? No me la diste, voy a ir No, boludo, entrá Que te la doy Invitame de nuevo Porque te vi salir Te la doy por el orto Entrá No me la conté ¿Vos tenés chaleco acá? Bueno, hay que hacer un pedido Entonces, compa Sí, sí Y puede ser un pedido Medio grande, ¿no? Tipo unos 300 chalecos O mucho Eh, compa Para los que le faltan pistolas Yo en mi casa Una vez Estivo me dio Como tres pistolas sin usar Así que puedo repartir Dale, joya, joya Igual te va a equipar Va ayer me la dio ¿Vos? Dale Vamos a ver que hay acá Bueno, yo también me arrestigo, eh Pero no te vayas Acá vamos a casar sulcito No seas boluda Como tres, como tres Si, ni chaleco tenemos Eso es verdad, eh Ni chaleco Salimos a dar vuelta Con la nueva bici ¿Salimos todos Andando en caravana en bici? Es lo que dije Sí Ah, pará ¿Dónde estás? Compa, ¿estás acá todavía? Compa Compa No, chalecos no hay Imposible ir a casar Hay que hacer un pedido urgente De los chalecos Tengo una bici Ahí para regalarte Eh, una bici, bro La verdad Achó Che, peluca ¿Estás? Después Después Hackeé el sistema Ok Vamos Vamos a buscar bici Muchachos Vamos a buscar las bici Vamos lentito Y que los perros Nos siguen por atrás Compa Vamos a buscar las bici Vamos a dar vuelta Por la city Somos una banda Eh, pero pará ¿Nos vestimos con los colores? No, todo de negro Con la bandana rosa nomás Pasen buenas noches, chicos Perfecto Buenas noches Buenas noches Todo de negro Con la bandana rosa Vamos, vamos, vamos Están en el garaje este De coso ¿Cuántas tenés? Tengo como 6, 7 Igual se las pueden comprar Ustedes ya mismo Si es que no las tengo ahí Porque están 60 pesos, boludo Ahí está el peluca En el garaje Creo bien O sea, imaginate que Te sale más barato Comprarte 8 bicis Que desconfiscar una Mirá, Firulay me sigue persiguiendo Eh, peluca ¿No sabés si La vereda del Conce Sigue funcionando para vender Tipo con Musculito barra vender? No, ahora es con contrato Ahora es con contrato A ver, a ver, dime Que se nos escucha bien Uh, que nave No, ahora es con contrato No, no, para vender auto Eh, para vender auto Con el barra vender En En el patio de la Conce No, tienen que comprar Cosos Ah, ok Bueno, entonces Entonces vamos todo Y cómprense una Está a 60 dólares Vamos Eh, escuchame cabezón ¿Qué es el? ¿Cuál? Tema Conce Ah, sí, sí Te tengo que girar lo tuyo Eh, escucha bro Yo no tengo dinero Y un tigre que me debe Un dinerito ahí No, yo te doy Tranqui Dale, perfecto bro ¿Fue más tranquilo O querés arreglar ahora? Qué lindo Lo arreglamos, lo arreglamos amigo Eh, igual Va, no, no Más tarde nomás Porque tengo que contar Lo que me debe Hace 25.000 años Eh, creo que ya saldé la deuda Creo que quedaba 15 nunca Pero bueno Qué hijo de puta O sea Mientras más pasa el tiempo Más descuento O sea Hace los contratos De los intereses El hijo de puta Carguen Esto sí con la bandanita rosa No, jefe Sí, sí Carguenme algún hijo de puta Pero esto yo ya estoy Esto sí Yo sé, yo sé Esto sí ¿Y el de la moto roja? Che, yo de onda Tengo una poche encima Che, ¿el de la moto roja ¿Quién es? No sé, ¿dónde está? Ahí atrás En la rotonda En la rotonda No, 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 no Pero no va allá Marcha detrás Chupa verga Pará Joder Ah, era Era este Era él Creo que sí Ah ¿Qué? Ven a mi Ven a mi perro El que está ahí Si Viene ahí Si, copiaste Copión Copión Aguante Primo y Life Como bicho, bro Y luego se la come Sos guapo Puta, bro Raza Chop El mío es Raza Chop Como digo Por acá no te transfirieron No te transfirieron, ¿no? Callate, vos Eh, no Dejame NGC ¿Pollera de qué, gato? Callate ¿De NGC? No existe la Raza Chop Chupa, chichi Sí, sí Yo la inventé Raza Chop Un churro de esa Raza Mándona Rosala, mándona Rosala Mándona Rosala Ya sé, pero para que ahora Vamos a sacar el El auto acá La bici Uh, sacaron las cosas Halloween Sí, por supuesto No, el perro No me la conté Eh, fueron para el garage El principal Vamos a ir a comprar unas bicis Perfecto Tengo una bici de más por ahí ¿Tengo una bici de más por ahí o me compro una? Así ya nos vamos pedaleando la pedaleando ¿De dónde voy? Toma, acá tengo una No, no se ve la bici Tenés que pestañear No me la conté, Iner En serio Oh, bueno Mirá mi cara contará a tu perro, eh ¿Cómo? Gitano, gitano Fuegó un susto, eh Ya, tirón Ya, ya La concha de mi hermana La concha de mi hermana Escuché una bomba en la tele Y me caqué todo Enamorarme de pina A ver, agente, ¿a quién hosteo? Bueno, a ver Me voy a la mierda Sí, gente, ya ¿Dónde voy, Víctor? Sí, no tenemos chaleco, nada Así que ¿Te puedo dormir? Sí, sí Todo el día acá Estoy viendo a quién hosteo, a ver Sí, pero no sé cómo se visten ellos, boludo Pero todo cambió Te dijo Gobir Te dijo Gobir, mi hermano Que no tiene rango A Minich Voy a hostear al Minich Así que, gente Vayan a darle amor a Minich Y díganle Muchas gracias por la silla que me avaló No, Gobir Mantenerme mi culo cómodo No, Gobo A partir de ahora A partir de ahora Adiós Guacho Nuevo mañana Eh, mañana sale Huma, me parece Así que se recontra pica todo Pa' la cruz A partir de ahora La poli de la poli Guarda el auto, guarda el auto Guarda el auto, guarda el auto La poli de la poli ¿Cómo? Sí, sí, soy un creep Día, diro, la poli de la poli Que ya fu爱 Sí, 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 síia